...que es, pues, durante la vida de esta figura que es tan central en lo que sería el culto católico, por tanto, en el ámbito teológico-religioso, pero también, sorprendentemente o interesantemente, resulta una figura central en los estudios de literatura por su originalidad, por su fuerza, por la forma que tiene de describir unas experiencias místicas, unas experiencias, diríamos, interiores de su subjetividad y también, como hemos visto, la aparición que en esa subjetividad o en esa experiencia personal hace del cuerpo, digo, con una fuerza y una originalidad, pues, que hace que sea este, y en general sus textos, unos de los más estudiados, trabajados, considerados en el ámbito más allá de lo religioso, más allá de lo teológico. De hecho, como ocurre con otras de esas mujeres místicas de la época medieval o moderna, resultan ser figuras actualmente más valoradas y estudiadas en el ámbito de la literatura que no en el ámbito de la teología. En teología, en ninguno de mis estudios no ha aparecido Teresa de Ávila, en cualquier caso puede aparecer como espiritualidad, y siempre se le da este título de mística, que es un título interesante, puesto que se aplica a las mujeres que han hablado sobre Dios. Los varones que hablan sobre Dios se les llama teólogos, no se les niega la inspiración divina, pero no se pone en contraposición la inspiración divina con su razón, sino que se considera su razón iluminada por esa inspiración divina y, por tanto, funcionando su razón al máximo rendimiento. Mientras que en el caso de las mujeres, como digo, hasta el día de hoy, cuando escriben sobre Dios, se considera que están inspiradas por Dios de una manera que anula sus capacidades. Por tanto, hacen como de canal, hacen como de, diríamos, ocasión o de instrumento, por tanto, despersonalizado, a través del cual esa palabra de Dios puede llegar a ser expresada. Y en esto se estudian paralelismos interesantes con otras tradiciones religiosas, por ejemplo, la budista, donde, habiendo, como también las hay en la católica o en la cristiana, excepciones, pero también en general se utiliza la figura de las mujeres como para indicar la fuerza que tiene la presencia de Dios, capaz de incluso expresarse en un instrumento tan poco adecuado, pues como sería un niño, una niña o, en su caso, pues la figura de una mujer. Teresa, como quizás saben algunos de ustedes, ha sido la primera mujer que en la Iglesia católica se le ha dado el título de doctora de la Iglesia, por tanto, en este caso, contradiciendo o contrarrestando, mejor, esta tradición secular durante siglos. Este título se le dio a Teresa de Ávila en 1972, el papa Pío VI, digo, Pablo VI. Y también se le dio a otra mujer, que es Catalina de Siena. Lo mismo, una mujer que en su tiempo, Catalina de Siena, es del siglo XIV, y en su tiempo fue embajadora ante las Cortes de Florencia, su ciudad Florencia, la envió de embajadora, por lo tanto, tuvo una misión política y tuvo una misión de transformación social, que es uno de los tres títulos de nuestra clase de hoy. Y una misión de transformación social fue activa en la política de su tiempo y no de una forma episodica, sino consistentemente. Lo hizo a partir de sus experiencias místicas que le dieron una fuerza interior y una capacidad de, digamos, expresar lo que ella consideraba que era adecuado, pues con una fuerza que destacó en su época, esta es Teresa Catalina de Siena. Pero a pesar de ello, su aspecto político ha quedado, pues, para los estudios feministas, en teología, y poca cosa más. No se destaca, no se conoce, no se la recuerda por su labor política. Recuerden que en el siglo XIV es cuando había en Europa el problema de lo que se llama el doble papado, o durante un tiempo incluso el triple papado. Estamos en un contexto de cristiandad, por tanto, el poder político está detentado por esta institución, siempre en tensión con los diferentes reinados o reinos en el contexto europeo, pero ciertamente que este poder papal es algo fundamental para comprender el régimen político de la cristiandad y de la Europa medieval. Pues en este contexto, tener un papel político mediando entre los diferentes candidatos que se disputaban este trono papal, pues no es algo menor, no es algo anecdótico ni marginal, sino central. Es como si hoy, pues, esta figura de Catalina de Siena, pues fuera mediadora política entre las dos grandes mayores potencias, que ya no sé si tenemos que decir Estados Unidos y China, o quienes sean en el contexto geopolítico actual. Pero, como decía, no se la recuerda a Catalina de Siena por su labor política, y ni tampoco hasta esa proclamación como doctora, no se la recuerda como teóloga, sino como mística, y por tanto se asocia su palabra a un estado casi de trance, casi como, bueno, pues algo que no es el uso habitual de las potencias, no es el uso habitual particularmente de la razón. Y como les digo, incluso en un místico de tanta inspiración como es Juan de la Cruz, que se expresa en lenguaje poético en la mayor parte de las veces, a diferencia de Teresa, que también usa el lenguaje poético, pero su medio de expresión habitual es la prosa, pues esto que parece se prestaría más a considerar a Juan de la Cruz un místico, y de hecho así se le considera, pero también desde el principio se le considera teólogo. Y Juan de la Cruz sí es estudiado como teólogo en las diferentes facultades también de teología hasta hoy. Bien, este texto de Teresa me presta también a hacer hoy brevemente unos minutos de estas preguntas más de tipo personal, que después no son para evaluarles, ni mucho menos, pero que son para invitarles a tomar un par de minutos para pensar en algún aspecto que me ha sugerido la lectura de este texto. Y de hecho, el texto mismo nos indica hacia dónde puede ir esta reflexión personal breve de hoy, pues lo que dice, si alguien cree que miento, yo pido a Dios que le dé a experimentar eso. Entonces la reflexión personal que yo les planteo es, bueno, yo no les conozco a ustedes y por eso no es necesario tampoco pensar que esto se tenga que compartir, ni mucho menos, pero que cada uno, pues, deje un poco de espacio para decir, bueno, esta, diríamos, posibilidad de comunicación íntima con algo que se llame Dios o con aquello que cada uno de ustedes considere, pues, el nombre adecuado para lo que da sentido a su vida, si esta realidad es algo para ustedes completamente ajeno, es algo que durante un tiempo quizá fue plausible o les fue familiar y ha dejado de serlo, si al revés, es algo que nunca lo fue y en un momento dado de su vida pasó a serlo, o si, pues, simplemente, ¿qué piensan ustedes de esto? Y para también ambientar o introducir este momento de reflexión personal, pues, les comento algo que para mí fue interesante descubrir hace, bueno, ya cuando estaba en Estados Unidos, descubrí un libro que es el libro escrito por Mark Twain, Mark Twain, el autor de, pues, Tom Sawyer, como saben, y Huckleberry Finn, también caracterizado este autor Mark Twain por su, precisamente, mirada crítica, irónica y escéptica sobre la realidad social, descubrí, como digo, un libro de su autoría, que es la biografía de Santa Juana de Arco. Me sorprendió y pensaba encontrar, pues, una biografía también con este estilo irónico, con este lenguaje de narrador omnisciente que caracteriza, pues, las otras obras de este autor, Mark Twain. Y, precisamente, bueno, pues, como un autor al cual me gusta leer por esa frescura que tienen sus escritos. Pues, lo que me encontré es un libro de, ciertamente, autoría auténtica de Mark Twain, que refleja una experiencia personal que tuvo el autor. Y la experiencia personal de Mark Twain es que él visitó en Francia, que se puede visitar hasta el día de hoy, el archivo histórico donde se encuentran no solamente los escritos de los procesos que hubo contra Juana de Arco, sino su armadura, lo que ella llevaba, pues, cuando iba a la batalla, al frente de ese ejército francés, que estaba derrotado hasta que ella se puso a la cabeza y, de hecho, la nombraron general del ejército francés y, pues, encabezó esta liberación de los territorios franceses de la ocupación inglesa. Quedó sorprendido Mark Twain, puesto que la armadura, pues, denota a una muchacha, ciertamente, pequeñita. Ella tenía 18 años cuando hizo esto y 19 cuando, de hecho, fue quemada, como también deben saber, como bruja o hereje, como hereje en la hoguera. Por tanto, una muchacha de 18 años, pequeña, de estatura, de forma que, bueno, a Mark Twain le impactó, y él se interesó por esta vida, puesto que pensaba ella, Juana de Arco, como Teresa en el texto que ahora les he leído, afirmaban que habían recibido mensajes, comunicaciones, que habían compartido esa comunicación íntima con Dios. Esto para Mark Twain era increíble, que esto pudiera ocurrir. Pero su consideración o su reflexión, o lo que a él no le permitió, pues, continuar como si nada hubiera pasado con su vida habitual, fue considerar que, si bien era increíble pensar que Juana de Arco pudiera haber oído voces, aún para él era más increíble, si cabe, pensar que sin algo extraordinario hubiera hecho lo que hizo. Que sin algo extraordinario, esta muchacha analfabeta de 18 años hubiera llegado a ser general, caso único, diríamos en la historia, general. No había habido mujeres soldado, esto es cierto que ha habido, incluso en España se habla de la tradición de la monja alférez, que es un caso interesante de estudiar, pero esto lo extraordinario es que llega al rango máximo de responsabilidad militar, que además ejerce esa responsabilidad, aunque todas las crónicas dicen que ella no empuñaba la espada, que no mató nunca a nadie, pero ciertamente estaba dirigiendo la batalla donde había muertes por ambos bandos. Por tanto, que estaba a la cabeza del ejército, no solamente nominalmente, que esto también nos encontramos muchas veces, por ejemplo, a la Virgen María nombrada pues cabeza de un ejército, bueno, pero esto son cosas nominales, ¿no? No, aquí no se trata de algo nominal, se trata de algo fáctico, se trata de ponerse, coger el caballo, que primero no había nunca aprendido a montar, puesto que era una campesina, como digo, analfabeta, ponerse encima del caballo, ponerse delante del ejército y dirigir la estrategia militar, discutir con los otros generales, como general mayor, y hacer la campaña militar, como saben, durante meses seguidos, con éxito, junto a los militares de experiencia que llevaban ya meses haciendo esa batalla sin conseguir, pues, vencer a los ingleses. Entonces, esta excepcionalidad de lo ocurrido, con este doble pensamiento, de hecho, para Mark Twain era, es imposible, yo no, Mark Twain no creía que fuera posible pensar en una inspiración divina y tomársela en serio, pero entonces quedó descolocado, puesto que si eso yo lo descarto como imposible, ¿qué ocurrió? ¿Cómo puedo entender lo que ocurrió? ¿Y cómo puedo intentar? Pues, bueno, no le dejó ese impacto tranquilo, de manera que él fue a estudiar a los archivos de la Corte de Francia y lo que descubrió en los archivos aún le desconcertó más, puesto que ahí se recogen y son consultables hasta el día de hoy las actas de todos los interrogatorios que la Inquisición realizó con Juana de Arco. Y hay pasajes tan sorprendentes como, por ejemplo, cuando le hacen un interrogatorio con todo el círculo de teólogos, de manera que están intentando cazarla, diríamos, en una contradicción. Están intentando, pues, como se hace a veces en juicios apañados, no descubrir la verdad, sino pensar que ya la conoces, que esto es un fraude, que esta muchacha o está loca o está poseída por el demonio o ha hecho, pues, algo indebido, porque no se puede aceptar que Dios le haya encomendado a una mujer la dirección del ejército francés. Esto es absurdo. Por tanto, vamos a hacerle un juicio para demostrar que es falsa. No se hace un juicio abierto, un juicio imparcial, como deberían ser los juicios, sino un juicio donde los jueces creen saber de antemano cuál debe ser la sentencia o cuál debe ser el resultado. Por tanto, en ese juicio es un constante salto de carrera de obstáculos que Marc Twain quedó como anonadado de ir leyendo las preguntas y las respuestas de ella. Y en concreto destaca una, que es cuando los jueces le preguntan a Juana de Arco ¿Usted cree que está en estado de desgracia? Esto, para cualquiera que conozca un poco la teología medieval, de enseguida dónde está la trampa de la pregunta. Puesto que considerarse en estado de desgracia para la teología de la época, como de hecho para la teología hasta hoy, sería una presunción sin fundamento, puesto que esto es algo que no es accesible al ser humano. Si uno puede ser juez de ti mismo, por tanto saber cómo te está, diríamos, valorando Dios tu vida, cuál es tu posición ante esto que llamamos lo inefable o el inefable o la inefable, esta realidad última, esto es una pretensión que quien la pretenda, pues con el lenguaje de la época, eso peca de su verbia, entonces ahí le pueden montar el proceso, puede seguir adelante para Juana. Por otra parte, si ella contestar que no, que no está en estado de desgracia, entonces, pues como es que está hablando en nombre de Dios. Esto era una de las preguntas trampa que lo hicieron, y Mark Twain quedó admirado de la respuesta que esta muchacha analfabeta da a los jueces, puesto que ante esa pregunta y el máximo detención que se genera, su respuesta es, si estoy en estado de desgracia, que Dios me siga guardando en él, y si no le estoy, que Dios me ponga. Y el escriba de la época, en los documentos consultados hasta hoy en día, el escriba pone al lado, bravo, Juana, porque se imagina uno bien cuál es ese contexto donde pues el pobre escriba, que debía ser, normalmente eran jovencitos, que se preparaban para la carrera eclesiástica, pues debía estar ahí sufriendo, viendo que se la iban a cargar. Y cuando ella contesta de esta manera, le pone bravo, Juana, al lado, y los archivos hasta hoy. Pero un segundo momento que aún le impacta más a Mark Twain, es cuando la van a torturar. Y le dicen, bueno, esto no estamos sacándote la verdad, estas formas de considerarlo de la época, por tanto la llevan ante la Cámara de Torturas, para proceder a la tortura, y mirar primero si ante el espanto de las máquinas de tortura, pues finalmente consiguen lo que buscaban. Y también aquí, otra vez, Juana desconcierta, porque al ver los instrumentos de tortura, ella no dice, no, yo estoy inspirada por Dios, por tanto ya me pueden hacer a trocitos, que yo nunca voy a traicionar a Dios. Esto sería inesperable para la época y para esa imagen de heroísmo que asociamos con la santidad. Pues qué dice Juana. Juana dice, miren, antes de que me pongan en estas máquinas, yo suelo ver estas máquinas, ya me espanto tanto, que les voy a decir lo que quieran, si me ponen ahí. Pero yo les pido, antes de ponerme, que lo apunten esto. Y lo que voy a decir no tiene ningún valor, porque solamente de verlas ya les digo lo que quieran. Esto también, esta manera, ¿no?, de responder es algo extraordinario. No tenemos ningún otro antecedente de esta claridad mental, de esta humanidad, sencilla y de esta vulnerabilidad que, bueno, no se considera ella a sí misma ninguna heroína ni nada especial, sino, pues, una persona que sí da testimonio, como Teresa en el texto que les he leído hoy, da testimonio de que su experiencia, la experiencia humana, no hablamos aquí de experiencia divina, esto es una experiencia humana, pero es una experiencia humana que se dice a sí misma experiencia de Dios. por tanto, una experiencia subjetiva, por tanto, algo que, de lo que no se puede dar testimonio a partir de categorías extra, sujeto de categorías externas, sino simplemente atendiendo a lo que esa subjetividad dice de sí misma, a cómo se dice a sí misma. Tanto en el caso de Teresa y en ambos casos, en el caso de Juana no, porque ella no escribe nada, simplemente, bueno, bueno, no simplemente, ella pasa por diversos procesos muy largos y penosos y, por tanto, la documentación para estudiar su personalidad, su, diríamos, estado de ánimo, su manera de vivir y de concebir su propia experiencia, pues, la tenemos bastante exhaustiva a través de estos interrogatorios y de las actas. Pero en el caso de Teresa, donde ella misma escribe su autobiografía, pues vemos en el texto breve que les he leído su conciencia de sonar poco verosímil, ¿no? Su conciencia de excepcionalidad, podríamos decir. Que su experiencia es para ella verdadera y de ella da testimonio, pero se da cuenta y por eso dice que a alguien le parece, porque a las primeras que les parecía increíble lo que Teresa contaba de sí misma eran sus compañeras monjas. Esto no es que parezca increíble a un ateo, a una persona que está alejada de esta tradición, sino que les parece a las primeras que les parecía increíble eran a sus compañeras monjas, como yo creo que me ocurriría si una compañera mía monja dice, es que ayer Dios me dijo, me hizo, y yo pensaría, uy, 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 esta compañera monja, no sé, no sé qué le pasa, ¿no? no es algo fácil, bueno, digo yo, ¿no? O sea, no es fácil, no es fácil de vivirlo, no es fácil de transmitirlo. Juan de la Cruz, compañero de fatigas, de viajes, de camino espiritual de Teresa de Ávila, fue, diríamos, marginado hasta lo extremo a causa precisamente también de su testimonio. Estos no son personajes que, por decir así, utilizan esa figura literaria o ese género de Dios me ha hablado para ganar ventajas sociales o para situarse socialmente o para llamar la atención, diríamos, sino que sus vidas reflejan algo que desde Mark Twain hasta, pues, centenares, miles de personas han quedado impactadas, no tanto por un texto breve como el que yo les he entresacado, sino por el conjunto de escrito, palabra, acción, biografía y coherencia de vida. En el caso de Juan de la Cruz, él se consideraba seguidor de Teresa, lo cual era otra herejía. ¿Cómo puede un sacerdote, San Juan de la Cruz era ordenado sacerdote, ¿cómo puede un sacerdote, diríamos, ir detrás de una monja? El sacerdote le dice a la monja lo que debe hacer, cómo se debe pensar, cómo se debe creer, qué dice Dios. Esto es, el sacerdote jerárquicamente pues tiene una preeminencia y por tanto su palabra es la que a través de la ordenación desde un punto de vista institucional pues nos asegura es una garantía que nos pueda transmitir la palabra de Dios. Bueno, pues todas estas teorías, normatividades y leíamos acuerdos de tipo institucional saltan por los aires delante de la experiencia de Teresa y Juan. Por tanto, a Juan, que por cierto hablaba de sí mismo en femenino, yo les he leído esto de Teresa solamente pues un verso breve del cántico espiritual de San Juan y ahí les era conocido que San Juan cuando habla de sí mismo, de su experiencia de Dios, Teresa hemos visto que experimenta esta penetración por una flecha de fuego, le penetra el corazón, la flecha de fuego entra y sale, tiene este movimiento de entrar y salir que junto con la palabra penetración pues aún evoca más esta experiencia de tipo erótico, de ser penetrada, un fuego se abraza, se le abrazan las entrañas, cuando esta flecha de fuego sale de ella parece, esto es lo más impactante de su relato, parece que la flecha de fuego sale de ella y se le lleva consigo las entrañas, nos ha dicho el texto, entra por el corazón pero es como si le llegaran a las entrañas, a la forma de expresar lo más íntimo corporal, físico, y cuando sale esa flecha se lleva, parecería, dice, porque ya sabe que racionalmente sus entrañas están donde estaban porque si no pues ella dejaría de discutir pero su evidencia es que sus entrañas lo más íntimo su interioridad se va con la flecha, cuando esa flecha sale se lleva con ella, lo que podríamos llamar usando las palabras que hemos ido utilizando en esta clase es su identidad, todo lo que ella se identifica como sí misma se va con esa flecha y por eso dice queda anonadada o embobada nos dice durante pues algunos días tras esta experiencia con esa intensidad pues esa experiencia que Teresa relata también Juan de la Cruz a su manera la relata pero se coloca el mismo en la posición de la esposa en la posición de la amada porque bueno, se mantiene en ambos casos tanto interesa como aunque interesa ya les voy a comentar dos ejemplos más que eso se rompe pero en este episodio concreto de la transverberación podríamos decir se mantiene esta simbología masculino-femenino que atribuye a Dios la masculinidad la masculinidad metafórica evidentemente en este caso pero las imágenes pues sabemos que tienen su importancia y por tanto pues el que penetra en este ejemplo es el ángel que es ángel en griego esta palabra ángelos en griego significa mensajero por tanto siempre es de cómo nos llega esa palabra de Dios pues este ángel ocupa diríamos en este símil erótico el polo masculino en tanto que bueno pues penetra ese corazón de Teresa que experimentaría pues desde lo que metafóricamente y con todos los límites y precisiones matizaciones necesarias pues quedaría como de polo femenino en el caso de Juan de la Cruz como digo el personaje masculino o el diríamos el que lo experimenta que es un varón se pone a sí mismo en el lugar femenino con lo cual mantiene diríamos esa polarización de lo masculino para la figura de Dios pero transgrede transciende o utiliza sin embagues y sin problema pues la metáfora femenina para sí mismo y esto están siguiendo ambos autores sobre todo Juan de la Cruz están siguiendo un libro bíblico que es el cántico de los cánticos y el cántico de los cánticos si ustedes lo leen pues les parecerá a ratos que están leyendo poesía erótica bueno pues si alguien de ustedes lo lee y les parece que están leyendo poesía erótica les confirmo que tienen razón esto era en su origen poesía erótica poesía erótica pastoril por tanto parece ser siempre las investigaciones de textos antiguos tienen que tomarse con precaución puesto que a lo mejor pues tenemos una tesis doctoral en saber si de alguno de ustedes sobre el cántico de los cánticos y tenemos que cambiar nuestra visión pero parece hasta hoy que el cántico de los cánticos existía como un texto previo a su introducción en el canon bíblico y que existía como un texto de erótica pastoril por tanto escrito tal como parece a primera vista el texto pues como un juego de ocultamiento y encuentro entre el amado y la amada con similes directamente pues lenguaje directamente erótico que hacía que la hermana María Luisa Ramón que era una hermana de mi monasterio que murió con 101 años de edad cuando yo entré en el monasterio hace más de 20 años ella estaba ya encamada por su enfermedad y tenía solamente pues 95 años creo solamente porque vivió 6 años más durante pues mi noviciado mis primeros años en el monasterio y cuando yo la iba a ver ella me decía claro el cántico de los cánticos yo bueno me comentó yo cuando entré en el monasterio no sabía nada de la sexualidad yo entré a los 15 años y no había tenido ninguna experiencia sexual y por tanto cuando yo encontraba este texto del cántico de los cánticos yo me ruborizaba a mí me daba apuro que este texto esté en la Biblia y pensaba claro que no se tiene que dejarle la Biblia así alegremente a cualquiera porque que van a pensar no se encuentran este texto y eso que quiere decir los pechos tus pechos yo me entro en tu jardín y tus líquidos y bueno todo lo que pone ahí entonces ella así hasta hasta que se quedó encamada por su enfermedad y entonces sin que ella pudiera explicar de qué manera lo que le ocurrió es que de repente ese se convertió en su libro predilecto porque esa era su experiencia del amor de Dios dice este cómo puede que tenemos humanamente más intenso más fogoso estas palabras que también utiliza Teresa con abrazar que lo ha dicho dos o tres veces en este breve texto que sí el humano puede de una forma mejor trasladar la pasión profunda que Dios tiene por nosotros y la intimidad integral que busca con nosotros entonces empezaba esta hermana de entonces ya noventa y ocho años a aglosarme el texto del cántico de los cánticos yo acababa de llegar de Harvard que es donde hice mis primeros estudios de teología el Master of Divinitas bueno pues yo pensaba no sé qué estaba haciendo en Harvard porque al lado de esta mujer en esta cama me estoy enterando más de lo que va el cántico de los cánticos que con todos los exergetas pues de de la de la de la academia diríamos lo aglosaba desde su experiencia desde haber comprendido en profundidad haber conocido pues está este anhelo de Dios que no es algo frío que no es algo genérico que no es algo concebible o conceptuable pero es algo experimentable y luego se traduce pues con las palabras que cada uno puede y en el caso de estas mujeres que estoy citando y también este barrón Juan de la Cruz y tantos otros pues este lenguaje se va directo y sin posibilidad de error se va hacia la experiencia amorosa y hacia la experiencia erótica que como saben evidentemente no es lo mismo pues que la experiencia pornográfica o la experiencia sexual entendida como algo y aquí hago referencia al texto de Carlos que hablaste en tu trabajo final Carlos del tema de la separación del sexo y del amor o del sexo y de esa experiencia de querer o dejarse tocar por esa persona desde un punto de vista pues emocional o emotivo o sea separación entre sexo y emoción que Carlos en su trabajo final pues estudia o considera reflexiona sobre ello evidentemente si consideramos el sexo como separado de la emoción entonces no tendría esa capacidad metafórica para vehicular estas experiencias que evidentemente son de integración máxima y por tanto está como decía Teresa primero si lo repito un momento de su texto que me parece me interesa a mí especialmente para nuestra clase es donde Teresa dice que esto no es dolor el dolor que siente que no es un dolor corporal y por tanto el anhelo sino espiritual pero inmediatamente tras esto que parecería normativo de cierta normatividad estamos separando el ámbito del espíritu del ámbito de la materia aquí también el trabajo de la compañera Andrea Itzel Padilla que en su trabajo también hace referencia a estas dicotomías y a qué manera pues podemos ir subvertiéndolas para permitir esas transiciones esas experiencias personales pues que sean verdaderamente libres pues bien esta separación decía entre lo que sería corporal y lo espiritual parece que Teresa la refuerce en ese comentario cuando dice momento que estoy explicando algo extraordinario pero no es dolor corporal no sino espiritual bueno ya nos quedamos tranquilitos con la dicotomía pues no porque ahí no pone un punto pone una coma y después de decir eso dice aunque yo ya me la puedo imaginar como diciendo vale he dicho lo que tocaba pero esto no es lo que yo he vivido esto no es lo que yo he vivido entonces coma dice aunque no deja de participar el cuerpo algo cuidado otra vez vamos a no espantar a nadie voy a meterme dentro de la norma aunque ya me he salido pero al menos no me salgo mucho vale pero ahí tampoco pone el punto entonces vuelve a poner una coma porque esto de algo tampoco ella me la imagino otra vez parándose ahí con la pluma de oca esta o de ganso de lo que sea que tuviera en la mano parándose otra vez y diciendo ya pero es que esto no es lo que yo he vivido esto no es lo que yo he vivido yo no he vivido yo no estoy viviendo que el cuerpo no participe por tanto algo coma ya pero pero yo no estoy viviendo que el cuerpo participe algo sino mucho y entonces pone sino harto aún harto y entonces ya ahí le pone el punto ¿no? y ha quedado descansada pero se observa pues una una diálogo si quieren con una misma una ensanchamiento de las categorías con las cuales se mira al mundo y se mira a la propia experiencia y a partir evidentemente ese ensanchamiento a partir de una experiencia porque de dónde va a ser ¿no? si yo no tengo mi experiencia pues a mí me dicen esto a ustedes no les pasé un texto también que tengo que es sobre la teología feminista pero donde empiezo diciendo que la teología feminista es siempre una como teología crítica siempre parte de una contradicción no hay otra punta de partida posible para una teoría crítica se parte de una contradicción la contradicción entre lo que te han contado entre el marco si quieren con las palabras que hemos utilizado más estos días esta normatividad la norma entendida como aquello que debe ser ¿no? la ley la norma la mayúscula de la can las guías diríamos externas bien y mi experiencia entonces esa audacia de valorar la propia experiencia de no anularla de no reprimirla si lo hacemos si la reprimimos evidentemente estamos en esa de las etapas de la can que llama alienación ¿no? y ahí se acaba diríamos se acaba el periplo pero si en lugar de eso y con toda diríamos la la conciencia como vemos interesa uno dice ya si si yo no estoy cuestionando necesariamente nada pero oigan yo tengo que dar testimonio de mi vida y mi vida pues esto esta separación yo no la puedo testimoniar puesto que lo que he vivido va junto y va junto y sería imposible que esa experiencia espiritual yo la viviera sin que el cuerpo participe algo como y aún harto al lado de esta penetración diríamos así unilateral que Teresa experimenta ella es la penetrada Dios a través del ángel y del dado es quien penetra y esto en Bernini pues lo vio claro como lo tenía que representar aquí les quiero poner al lado la experiencia de Gertrudis que es de hecho la otra mística que he estudiado a fondo y de la cual pues creo que les propuse leer un artículo donde explico un poco de Gertrudis de Helstha en este caso no recuerdo si en el artículo que les propuse para leer menciono creo que sí este pasaje pero sí creo que sí es el pasaje donde bueno no estoy segura si lo menciono pero lo menciono ahora porque también ella Gertrudis antes que Teresa de Ávila Teresa es en el siglo XVI Gertrudis en el siglo XIII por tanto 300 años antes que Teresa de Jesús Gertrudis experimenta también este fenómeno de transverberación por cierto la palabra transverberar se traduce como o significa dejar pasar la luz transverberar es dejar pasar la luz y la transverberación es porque las imágenes en ambas autoras son imágenes de un rayo de luz en este caso es una flecha pero con ese fuego en la punta que atraviesa el corazón entonces transverbera pasa atraviesa a través bien pues en el caso de Gertrudis de Helsta ciertamente su experiencia es en un primer momento paralela con la de Teresa ella no ve un dardo no ve un ángel ella es directamente con Jesús que tiene esta experiencia en la cual pues un rayo de luz sale del corazón de Jesús y atraviesa el corazón de Gertrudis y también ella lo describe pues con palabras que se me quedan cortas y que evocan este ámbito de lo erótico por lo que representa de unión otro paréntesis con lo erótico ya que es el tema de hoy el otro texto que quería leerles y quizás cuando hagamos la pausa lo preparo y lo leo en la segunda parte de nuestra clase de hoy es un texto clásico de Platón Platón es de hecho el filósofo antes de la experiencia cristiana antes de pues esa encarnación que el cristianismo postula pues para el año más o menos cero de nuestra era pues cinco siglos antes tenemos a este filósofo griego buscando de nuevo en el mundo de lo erótico en el mundo de esta capacidad humana de quedar desconcertado ante la belleza que le atrae ante algo externo que se le lleva a las entrañas ahora uso la expresión de Teresa ante lo extático y este es también el éxtasis de Teresa que representa otra vez esta palabra que indica este salir de sí pues esta experiencia lejos de estar reducida a una determinada tradición religiosa o de pensamiento pues esto aparece en las diferentes tradiciones en cada una con su lenguaje con sus metáforas y sus contextos y una de las fundantes de nuestra cultura llamada occidental serían estos textos de Platón especialmente el banquete que también es interesante que en el banquete de Platón pues la que habla es Diotima una mujer de nuevo pero esto está en todas en general en el pensamiento de Platón esa preeminencia de lo erótico o del eros entendido como lo que hace posible esa oigo un poco de alguien ha hecho un comentario no vale vale vamos bien si me oyen bien pues esa diríamos metáfora de lo erótico como lo que hace que la persona quizá por primera vez se viva a sí misma como estática ustedes han visto alguien de ustedes ha visto o ha leído porque esto es una novela pero es también una película titulada muerte en Venecia sí no sé ¿alguien la conoce? sí sí ¿eh? sí ¿cuántos? para situarme ¿un par? o muerte en Venecia dos bueno esto es es una ¿cómo? dos esto es una novela de Thomas Mann pero luego fue llevada a la pantalla diríamos y bueno pues representa exactamente esto que estoy ahora intentando describir como experiencia humana por tanto esto me alargo en esto para que en ningún caso les parezca que el tema de hoy hemos como reducido el foco y ahora estamos simplemente viendo pues una experiencia particular y propia pues de una minoría de personas sino que esta llamada de lo erótico esta experiencia de vivirse a uno mismo como orientado hacia algo que a la vez sí ahora yo me oigo a mí misma ¿alguien ha hecho algo diferente? no yo me oigo a mí misma como resonando aquí no ¿no? aquí estamos igual vale cierro y hablo porque esto es muy pesado para mí oír vale ahora mejor alguien o se ha alejado o ha hecho algo ahora vuelve a ser mejor bueno pues decía decía en esto de experimentarse a sí mismo sea lo erótico lo estoy glosando estoy hablando de lo erótico como lo que hace que yo no me baste a mí misma ahora sino que viva como si mi centro estuviera fuera de mí y aquí podríamos decir como si mi centro estuviera en el otro con lo cual pues entra ahí una diríamos dificultad para todo el tipo de discurso de subjetividad libre que hemos estado hablando o y esta sería para mí la alternativa más interesante la que quizás se acerca más también a mi experiencia tanto en el ámbito pues más religioso místico como en el ámbito interhumano es experimentar el propio centro fuera de mí pero no en el otro sino en aquello que el otro yo construimos o creamos juntos o juntas lo vuelvo a decir esto lo erótico siguiendo a Platón como esa realidad que me saca de mí esa realidad estática pero que no la vivo como una alienación sino como algo no solamente gozoso y feliz sino que me planifica y que entonces soy más yo misma o me reconozco a mí más yo misma cuando me dejo no temo a esa experiencia de extratica esa experiencia donde salir de uno mismo que significa en palabras también muy de la psicología pop contemporánea pero cuando se dice salir de la zona de confort seguramente han oído hablar de esta expresión la zona de confort sería bastante es bastante penosa normalmente porque puede ser una relación pues muy tóxica o muy incluso violenta que no sea físicamente pero porque le llamamos zona de confort si es una relación o una situación que en sí misma no tiene nada de confortable es cierto pero la llamamos de confort porque aunque sea violenta o negativa o un poco agradable es algo familiar por eso es de confort ¿no? por ejemplo alguien puede ser para alguien de confort estar en medio de un atasco de tráfico que a nadie le gusta eso puede ser más confortable entre comillas que coger una ruta alternativa desconocida porque eso da miedo pero a lo mejor la otra ruta no tiene cola de tráfico y vas a llegar antes ya a lo mejor ¿verdad? pero no la conozco y como no la conozco pues me puede resultar tan amenazante lo que no conozco me puede resultar tan amenazante que me quedo con lo conocido aunque sea un desastre en la relación o en la cola de tráfico pues esta noción de zona de confort con ya les digo todo lo que tiene pues de lenguaje o psicología pop contemporánea creo que nos puede ayudar también a entender qué quiero decir cuando digo salir de sí porque es imposible que una persona salga de sí físicamente pero sí es posible salir de los límites mentales en los cuales uno se vive a sí misma una se vive a sí misma o uno se vive a sí mismo de eso llamado zona de confort eso no solamente es posible salir de ahí sino que es urgente salir de ahí sino cómo se crece como persona cómo se diríamos avanza uno cómo se vive de una forma pues apasionada con todo lo que representa esta expresión que utilizaba la hermana de 101 años del monasterio y que utiliza Teresa de Jesús en este texto y que bueno es lo que seguramente deseamos si no todos pues la mayoría de nosotros vivir apasionadamente vivir con esa latido diríamos que hace que la vida tenga un sentido subjetivamente pleno aunque uno viva pues en un contexto de justicia que desearía cambiar y que por supuesto entonces a partir de esa experiencia planificante pues parece que a uno le da la fuerza como a Juana de Arco o a la misma Teresa de Jesús que tampoco se quedó quietecita en su habitación esperando a que el ángel de Dios le fuera dando sus flechas de oro y atravesándole el corazón y haciéndole dar esos gemidos no se quedó en la habitación esperando eso sino que bueno se convirtió también un revulsivo capaz de cambiar muchas de las condicionantes para las mujeres en su época piensen que Teresa de Jesús hizo cuatro cambios fundamentales en estos monacerios que eran en esa época el único lugar donde las mujeres se podían autoorganizar donde las mujeres podían vivir de una forma que no estuviera directamente bajo la supervisión masculina estos monacerios que podían ser de 100 de 150 de 200 mujeres viviendo juntas y organizándose pues en ese sentido sin esa supervisión directa pero Teresa para conseguir eso pues tuvo que eran muchos menores los monasterios de su época eran así de numerosos ella los propuso de 12 máximo 21 monjas porque lo que quería no era algo despersonalizado un grupo de mujeres pues viviendo juntas sin conocerse sino que ella deseaba potenciar en el monasterio ese conocimiento mutuo ese acompañarse ese amarse mutuo de las monjas que reflejaba pues algo de este amor divino que cada una podía experimentar y por ello dijo 12 máximo 21 y las carmelitas hasta hoy pues tienen este número de monjas si son de la reforma de Teresa pues cuáles son esos cambios que ella hizo esa transformación social que Teresa realizó a partir de su experiencia mística y con las metáforas eróticas que hemos oído que utiliza ella dijo primero que en el monasterio las monjas tengan recreación esto que es recreación pues significa tiempo libre en el monasterio para estar juntas una hora diaria de hecho en los monasterios carmelitanos son dos horas diarias una mediodía y una por la noche de recreo y esto es juntarse las monjas no para hacer asamblea esto es otra cosa que también lo hacemos asambleas de discutir temas que tenemos que tomar decisiones no el recreo como su nombre indica no es una asamblea comunitaria es un tiempo de gozo juntas y se puede pues contar chistes o se puede cantar o se puede ir a paseo juntas o simplemente pues que cada una que quiera toma la palabra y cuenta algo a las demás de su vida de lo que le pasa de lo que piense de lo que vive eso es el recreo eso no existía eso lo puso Teresa de Ávila tras sus experiencias que le despertaron esa subjetividad profunda ese ser deseante vivido en toda su extensión como ella lo cuenta en este y muchos otros textos eso tuvo consecuencias sociales tuvo consecuencias en como ella transformó esta vida diaria de tantas mujeres de ese tiempo y hasta hoy porque un monasterio no solamente queda cerrado en sí mismo sino que pues todas las parientes y parientas de las personas que ahí están pues se dan cuenta de esas vidas como se están transformando también y después pues toda la gente que se acerca y que los pueblos bueno en el caso de Teresa se puede estudiar cada una de las fundaciones que hasta el día de hoy en Amberes por ejemplo está el recuerdo de María de San Bartolomé es una de las discípulas de Teresa que creo escuela y que se fue hasta Amberes la actual Bélgica Amberes es Amberes donde había habido una de las veguinas más famosas también otra mujer mística que había abierto camino pero hasta el día de hoy en Amberes en Bélgica se recuerda la figura de esta carmelita de estípula de Teresa por bueno el impacto que creó y la forma novedosa como daba testimonio de esa subjetividad femenina y lo que esto hizo de ondas diríamos a su alrededor pues esa era solo una de las creo son cinco o al menos cuatro cambios fundamentales que Teresa promovió y realizó uno que las monjas tengan recreo esto ya se imaginan el impacto en lo que significa la vida en el monasterio y lo que significa pues de posibilidad de crecer en eso que llamamos libertad también personal segundo que las monjas fundamental puedan puedan escoger al confesor esto era una de las relaciones en la época donde la mujer podía experimentar y Teresa así lo experimentó una falta de libertad más grande puesto que para esa cultura de esa época el hecho de confesarse y especialmente en el caso de las monjas era algo importante para tomar en serio no como un trámite que se hacía sin más sino un momento importante de encontrarse con la propia realidad de vida ustedes habrán visto en el en el trabajo que les pasé el artículo de Gertrudis que esto era una novedad que el hecho de confesarse con un sacerdote por tanto con un varón esto no era la tradición ni en los monasterios ni necesariamente para muchas personas laicas que la tradición de los primeros doce siglos del cristianismo siguió y creo que sí hasta hoy era evidentemente lo que hoy se suele hacer que es bueno tú vas a hablar con alguien que te inspira confianza no con alguien que está oficialmente diríamos acreditado para escuchar y darte un perdón por parte de Dios pero con el que tú no encuentras un eco diríamos a nivel personal como han visto en el texto de Gertrudis pues esto era así hasta el concilio vaticano no vaticano laterano tercero y luego cuarto donde se estaba ya intentando controlar esas conciencias de una forma pues clericalizada y con ese control clerical de las conciencias fue cuando primero dijeron que las abadesas se les prohibiría cuando primero que las monjas tenían que hacer esa confesión una vez al año y no solo las monjas todo el mundo y después la prohibición que las abadesas del monasterio las mujeres que las otras libremente escogen como la coordinadora como aquella que pues va a ejercer esa tarea de liderazgo que es escogido libremente por votación personal en los monasterios pues a esa mujer que no que a esa no es a la que se puede con la que se puede tener este coloquio íntimo sino que ese coloquio se va a tener pues con un sacerdote y la abadesa también lo va a tener con el sacerdote esto Teresa no lo cuestiona en su época pero hace algo interesante que de hecho es cuestionarlo dice que la monja tiene que poder escoger al confesor lo cual significa pues que la relación de poder entre o el diferencial jerárquico entre el confesor y la monja queda completamente trastocado cuando la monja puede decir bueno muy bien pues usted no vuelva más que no me interesa y voy ya ahora yo les veo como imagen congelada ¿ustedes me oyen bien? sí vale yo no les veo pero si me oyen yo continúo por tanto esto significa en el día a día porque ustedes se pueden imaginar pues la tortura que puede representar pues irse ahí aunque una no tenga ninguna intención de explicar según qué intimidades a un sacerdote con el cual no hay pues una buena relación pero ahí se está una un rato hasta que el otro dice pues que ya que ya se puede ir y hablando de qué de lo más íntimo de la persona que con esa persona no hay o te parece que intenta presionarte o te parece que no te entiende o te parece que te intenta acceder por caminos que no son los tuyos y todo esto le pasó a Teresa Jesús de todo ello habla y habla abiertamente en sus escritos y dice por ejemplo por eso dice que ella prefiere un confesor inteligente que santo es decir alguien que tenga esa capacidad de entender que no alguien pues que que sea muy piadoso pero que no entienda nada de lo que le comentas bueno pues ella tuvo una historia larga y en sus monasterios dijo esto no puede ser y además dijo otra cosa en el camino de perfección hay un pasaje donde se titula es el capítulo 4 de una obra de Teresa que se llama camino de perfección y el título es que pasa cuando una monja se enamora de su confesor solamente ese título ya es algo sorprendente porque esto no no debería pasar ¿no? entonces es como pone ahí el título que pasa cuando una monja se enamora del confesor pues que muy mal ¿no? muy mal para uno muy mal para la otra y pues castigados los dos no no es así como lo como lo enfoca Teresa sino primero dice que es algo normal que pase porque dice bueno pues tampoco las monjas ven a muchos hombres pues el que ven pues es fácil si es buen hombre pues es fácil que haya ese enamoramiento de momento nada de escándalo a continuación dice que tampoco recomienda a la monja que se cambie de confesor por este motivo porque considera que a lo mejor se enamorará del siguiente y por tanto lo que ella recomienda eso sí es que a no ser que quiera dejar de ser monja y esto ya es otro tema pero si quiere seguir siendo monja le recomienda que se fije si él se ha dado cuenta o no y si él se ha dado cuenta y se aprovecha de eso entonces sí que cambie por otro confesor si se ha dado cuenta de esa diríamos vulnerabilidad de ella y entonces como diríamos así en su expresión de Teresa que la utiliza como como para aumentar su ego él ¿no? no lo dice con estas palabras pero si él se recrea ¿no? en esta admiración que ella le tiene entonces ella pues mejor que se dé cuenta porque esto no es algo deseable ¿no? estar en este tipo de contexto pero que si ella su enamoramiento no lleva a ese tipo de envanecimiento por parte de él sino que ahí hay una una capacidad de avanzar en ese conocimiento cada uno de sí mismo y de construir juntos como ella hizo con Juan de la Cruz por ejemplo pues entonces le dice que no cambie de compresor iba a decir cuando me he desviado con esto lo de Gertrudis que parece Gertrudis pues que igual que Teresa mantienen a Dios en esa metáfora erótica en el polo masculino y ellas experimentan en el polo femenino entendiendo aquí masculino y femenino como quien penetra y quien es penetrada pero lo sorprendente en este caso no de Teresa sino de Gertrudis es cuando Gertrudis tras experimentar ese rayo de luz que emana del corazón de Jesús y atraviesa su corazón al cabo de unos días lo que experimenta ella queda como intranquila como si faltara algo así lo cuenta en su texto que en este caso es el heraldo del amor divino es el texto de Gertrudis ahora no de Teresa sino de Gertrudis de Helsta bien pues en ese heraldo del amor divino tras experimentar el rayo de luz de Jesús hacia el corazón de Gertrudis Gertrudis al cabo de unos días lo que siente es que de su corazón del corazón de Gertrudis emana un rayo de luz y va a atravesar el corazón de Jesús con lo cual pues otra vez transgrede diríamos lo que sería el imaginario más estereotípico transgrede esa capacidad de mantener lo masculino erótico masculino para Dios y de mantener pues al ser humano sea varón o mujer en esa posición receptiva que llamamos pues estereotípica femenina sino que Gertrudis diríamos sin cortarse un pelo pues le reciproca a Dios y aquello que Dios le ha hecho a ella ella siente que ahora se lo está haciendo a él y esta es como la sorpresa mayor de la espiritualidad y de la experiencia mística de Gertrudis que la llevó en su época pues como habrán leído en el texto pues a convertirse también en un foco de algo novedoso en un foco su monasterio de experiencia espiritual liberadora que contradecía aunque seguramente sin ella saberlo necesariamente por la dificultad de las comunicaciones de la época seguramente Gertrudis no tenía conciencia de estar transgrediendo un canon del concilio laterano pero tampoco podemos descartarlo porque de hecho ya hacía 70 años de ese canon por tanto también es posible que pensemos que como en el caso de Teresa que si sabemos era consciente de las cosas que hacía que bueno pues no respondían a lo que se esperaba de una monja también podemos pensar que en el caso de Gertrudis esto fuera consciente y ella considerara que estaba muy bien la iglesia que estaban muy bien las normas eclesiásticas pero que hay algo que está por encima de la iglesia y por encima de las normas eclesiásticas y ese algo a quien ella llamaba Dios a veces se comunica con las personas de una forma directa que no pasa por la mediación institucional de hecho hay un detalle tanto en los escritos de Gertrudis que lo discute abiertamente como en este texto de Teresa que estoy comentando hoy que es que dice si se han fijado al principio les he dicho que Teresa veía ese ángel en el lado izquierdo ¿por qué es importante esto? porque si ustedes recuerdan en el Evangelio está un pasaje donde cuando Jesús muere en la cruz hay un soldado que con una lanza le atraviesa el corazón y de ese esto es en el Evangelio de Juan de ese corazón atravesado mana sangre y agua esto que explica el Evangelio de Juan es un símbolo diríamos de los sacramentos principales de las iglesias cristianas que como saben compartidos también con las iglesias luteranas y las protestantes los dos sacramentos compartidos por todas son el bautismo y la eucaristía el bautismo sería representado por el agua que emana del corazón de Jesús y el costado de Jesús y la sangre representaría la eucaristía este vino eucarístico pero eso la lanzada del soldado del ángel del soldado la lanzada del soldado que le atraviesa el corazón a Jesús y hace que emane de su cuerpo agua y sangre es por el costado derecho y eso del costado derecho y el costado izquierdo se convierte en un topos literario o un género una figura teológico literaria para la tradición monástica medieval sobre todo del cister sería fundado por Bernardo de Clara en el siglo XI como para indicar que la experiencia de Dios puede ser tipo de derechas o de izquierdas ahora hago broma con el simil político puede ser la experiencia de Dios de derechas o de izquierdas de derechas es cuando va por el lado derecho del corazón que es el lado institucional y por ahí quiero decir los sacramentos por tanto también la confesión como sacramento pide una institucionalidad que lo reconozca y pide pues una ordenación sacerdotal para poder validar esos sacramentos y eso según esta tradición es posible experimentar a Dios ahí en algo que es un esfuerzo colectivo comunitario para organizarnos diríamos en su mejor versión sería la forma comunitaria de vivir esa experiencia de Dios puesto que la forma íntima personal está muy bien pero también es importante pues que las personas nos organicemos entonces cuando Teresa monta en su monasterio esa autoorganización femenina pues eso es algo que pide unas normas porque si no la gente no podemos entendernos cuando somos más de uno más de una pareja o más de un grupo muy reducido por tanto no se trata de oponer la institución oponer la institución a lo personal sino que se trata sobre todo de no ahogar lo personal en la institución de no validar nunca ni permitir nunca que existan instituciones sean religiosas o sean políticas sociales familiares del tipo que sea que no existan instituciones que ahoguen lo personal por tanto el lado derecho existe pero el que sobre todo se utiliza se experimenta y se desarrolla en estos escritos místicos que nos hablan de la subjetivación cada vez más profunda de estos hombres y mujeres este es el lado izquierdo y el lado izquierdo como digo no necesariamente aunque a veces sí reñido con el derecho o mejor dicho no teóricamente reñido con el derecho pero en la práctica siempre o casi siempre reñido con el derecho esto es el lado personal el lado que no necesita ni permite mediación institucional es esta comunicación directa de Dios que reivindicaba Teresa que reivindicaba Catalina de Siena que reivindicaba Juan de la Cruz que reivindican y de la cual han testimonio todos los místicos todas las personas que hablan de experiencia personal de Dios es una experiencia personal que por eso su nombre lo indica es personal es algo que yo he vivido y ahí tienen su drama vital para poder ser creídas o ser creídos para poder de una forma efectiva dar testimonio de aquello que han vivido el lado izquierdo es el lado que no pasa por la mediación institucional y Teresa en este pasaje de hoy dice que Alángel lo vio en el lado izquierdo y Gertrudis en su experiencia ahora debería repasarlo no recuerdo porque ella ciertamente también experimenta el lado izquierdo del corazón y habla de él pero en este momento no recuerdo si esto del rayo que parte pasa también por el derecho por el izquierdo pero ciertamente Gertrudis vive la penetración y penetra Gertrudis vive en el corazón de Jesús esa invitación y eso lo habrán visto en el artículo esa invitación a descansar en el pecho de Jesús y lo hace y se congratula en ello pero tampoco se queda ahí además vive el hecho que Jesús le pida descansar en su corazón ahí Baste construye Gertrudis y nos comparte Gertrudis una espiritualidad que yo considero emancipadora una espiritualidad donde esa jerarquía entre lo divino y lo humano que también salta por los aires queda cuestionada no porque Gertrudis cuestione la omnipotencia divina pero porque de ese Dios que se le revela es un Dios que no se manifiesta en la jerarquización de la relación con lo humano sino justo al contrario porque es un Dios que es libertad y amor esas categorías de libertad y amor caracterizan al Dios de Gertrudis al de Teresa al de Juan de la Cruz y esa caracterización es la misma que se aplica a nosotros como hechos o creados a imagen de Dios por tanto este es un poco el universo que les comparto de este texto que me he alargado diríamos en glosar pues bastante pero bueno si les parece bien ahora les doy un par de minutos o tres para que cada uno pues tenga un poco de tiempo para tomar conciencia de a mí personalmente esto donde donde lo coloco ¿no? esto para mí bueno pues que como lo interpreto esto en concreto la experiencia de Teresa y ya más ampliamente pues todo este mundo de experiencias de Dios que son capaces de subjetivar o de impulsar a una persona a realizar cambios que quizás son o eran inauditos en su tiempo para antes de darles esos minutos me dejé dos cosas más creo de Teresa he dicho el recreo comunitario escoger al confesor la tercera cosa es que la dirección espiritual del monasterio no la lleve un sacerdote que viene de fuera del monasterio sino que se pueda ejercer por la hermana que las demás pues consideran para que la escogen como como coordinadora como priora como el nombre es lo de menos pero es la que las otras hermanas consideran que les puede ayudar en ese camino y el cuarto así muy importante claro y el último de estas caracterizaciones o de estas innovaciones de Teresa es claro es el más importante de todos bueno todos son importantes pero este es en la época estamos en la época de la contrarreforma en esa época a las mujeres en general a todos mujeres y varones pero muy particularmente a las mujeres tras la experiencia de las veguinas y de diferentes pues iniciativas femeninas de hablar en nombre de Dios a las mujeres se les recomienda y se les insiste que recen tienen que rezar mucho pero siempre se equipara el rezo la oración con lo que se llama oración vocal oración vocal es repetir oraciones yo voy a rezar empiezo padre nuestro que estás en los cielos y repito 10 veces 20 veces voy a rezar ave maría llena de gracia voy a rezar me sé otra oración que son las oraciones son textos predeterminados textos que ya están formulados que yo aprendo de memoria o leo en un libro y que yo repito y eso sería orar bueno no para Teresa o de nuevo superando dicotomías pues no es que Teresa diga que esto está prohibido que uno no puede rezar el padre nuestro o el ave maría evidentemente eso no lo dice pero lo que a ella más le interesa porque de nuevo es su experiencia no es repetir oraciones que otros han formulado sino que es escuchar qué está pasando en su interior cómo se está manifestando Dios en su interior y esa énfasis en la oración íntima eso es lo más importante de la experiencia y de la transformación de Teresa ese atrevimiento a decir no vayas a rezar oraciones prefabricadas métete dentro cierra los ojos estate contigo misma por eso dice ella que orar es hablar de amistad con quien sabemos que nos ama orar vamos a orar rezar que es rezar es hablar o tratar dice así Teresa tratar de amistad con quien sabemos que nos ama por tanto toda la confianza es como vas a hablar con un amigo con una amiga o con este amante íntimo con este amado con este esposo con esta esposa con la cual pues tú experimentas tu máximo gozo y tienes tu confianza máxima tratar de amor con quien sabemos tratar de amistad con quien sabemos que nos ama ver ese tratar de amistad es donde Teresa pone un símil que dice claro esto es como cuando una persona imaginaros que hubiera una persona que amáis mucho que hace tiempo que no veis que os viene de visita entonces esa persona que llega de visita tú la recibes en tu casa la sientas en una silla y tú te vas a hablar con su retrato esto dice ella sería absurdo ¿no? sería ridículo pues bien esto mismo que sería ridículo humanamente es como ella compara esta oración mental dice si tú no sientes nada en tu interior pues entonces está bien ¿me están escuchando? sí es que yo les veo congelados entonces es un poco difícil voy hablando no solamente a unas hormiguitas sino que están congeladas están ahí quietos todos ya termino esta parte entonces como decía Teresa no dice eso ¿no? cuando cuando tú te metes dentro de ti y no sientes nada y no bueno pues ahí no pasa nada tú le pones una oracióncita ¿no? es como cuando no tienes a la persona amada pues claro que te puedes mirar su retrato faltaría más pero no sería ridículo cuando te visita la persona amada que tú te dediques el rato a mirar el retrato y su foto y no estés con la persona así lo dice entonces dice pues no si tú sientes algo en tu interior entonces déjate de la oración mental y vete a lo que estás sintiendo no dejes de escapar eso porque eso es el que te está visitando entonces vete a hablar con este o bueno pero esto cómo se hace bueno tú vete a hablar y ya verás qué pasa es algo que daba miedo y daba favor en esa época porque dónde te puede conducir eso qué pasa si animamos a las mujeres y a todos en general a hacer eso que se van a volver ¿no? les van a coger visiones raras se van a empezar a diríamos a alejar de lo que sea donde está la autoridad una oración prefabricada es una oración que tiene Nick Lofstadt y ahí el obispo y la conferencia episcopal y quien sea le han dado el visto bueno y eso se puede rezar así pero si uno se mete dentro de sí y empieza a ver qué siente bueno qué va a pasar dónde iremos a parar ¿no? bueno pues esto es lo que Teresa sin también como Gertrudis sin cortarse un pelo aunque con toda la conciencia de lo que quizá le podía pasar y ningún deseo de que le pasara pero con toda la valentía y el coraje pues esto forma parte de las transformaciones que ella pues impulsó pues bien ahora dejo estos dos o tres minutos para que cada uno pues tenga la oportunidad de pensar yo esto que estoy oyendo pues toda esta hora que ya llevo esto yo dónde lo pongo ¿no? para mí esto a qué me suena como yo esto lo interpreto ¿no? pues les dejo ahí pues dos o tres minutos y vamos continuando gracias 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 por ver el video. 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 Gracias. 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 No, 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 no. Tiene razón porque Teresa Monamur, ahora dudo, pero yo creo que es a Teresa de Lisier. ¿Alguien lo sabe? Yo tendría que saberlo. Lo voy a… Vale, pues si lo buscan, si no lo busco yo luego. Pero bueno, en cualquier caso decir que una feminista contemporánea como Cristeva, pues en esa experiencia mística, que ahora me ha entrado la duda de si era una o la otra Teresa, pues la valora… Es de Ávila, ¿verdad? La de Cristeva, ¿eh? Sí. Pues bien, Teresa de Ávila, pues en esa obra precisamente iría al hilo o con continuidad, tanto con los comentarios que yo misma he hecho como con Batail, que tú has citado, de considerarlo un momento excepcional de experiencia, de subjetivación. Y un momento que no solamente queda circunscrito a quienes compartan una determinada fe o una determinada época histórica, sino que apela a lo humano en su profundidad pues última, ¿no? Y por tanto, en ese sentido, algo que sería visto con mucha positividad por parte de esta doctora también, Cristeva. Y por lo que dices del cuerpo, me resulta muy interesante este comentario. Ciertamente que lo que yo he comentado de Gertrudis con la inmersión de quién penetra y quién es penetrado, pues sería el ejemplo que yo conozco más claro, aunque pues no con metáfora. Bueno, tengo otra cosa para decirles, claro. Bueno, vale, pues lo digo ahora, ¿eh? Bueno, en teología hay una imagen, pero bueno, esto no sería de la antigüedad, esto sería algo de mi propia teología feminista, pero es algo original y me parece que ahora va bien de comentárselo. Creo que no les dije nada, ¿verdad? En las clases anteriores del Jesús colpótico, esto no les suena, ¿verdad? No, no lo dije a ti. ¿Jesús qué? No. ¿Jesús? ¿Hable del colpós? ¿Colpós? No. No. Creo que no. Bien, pues esto, hay una expresión teológica que se utiliza en teología atlística, que sería la teología de los primeros siglos cristianos, y por tanto la teología, por ejemplo, la de Agustín, San Agustín, pero también de Tertuliano y también de Ireneo, y también de Cipriano, también de Cipriano y de Alexandría, y también de Orígenes, y también de Atanasio, y también de Macrina, para tratar a alguna mujer, aunque, pues, clásicamente en esta lista patrística, por eso se llama patrística, porque son los padres, ¿no? Aunque hubo mujeres, como Melania la joven, Melania la mayor, como Paula, como Teresia, y todas estas existen, las conocemos, pero bueno, el nombre es patrística, esa teología que tiene una fuerza especial, porque es una teología hecha, y esto no es nada menor, y nuestro tema de hoy, como tiene que ver con transformación social, pues esto lo quiero enfatizar, es una teología, la patrística, realizada no desde el poder político o social, porque son esos cuatro primeros siglos donde el cristianismo no es religión oficial, sino que es religión perseguida, y donde convertirse al cristianismo, ser cristiano, es algo que te juegas la vida, porque no estaban siempre constantemente perseguidos, pero como saben, pues, se podía desatar una persecución cuando interesara desde el punto de vista político, es algo muy parecido al estatus político de los cristianos en los primeros siglos, los siglos de la teología patrística, ese estatus político es muy parecido al estatus político de los inmigrantes sin papeles actuales. Los inmigrantes sin papeles están perseguidos constantemente, bueno, no constantemente, puede haber muchos inmigrantes sin papeles que tengan su trabajo, que hagan sus vidas, pues, con relativa normalidad en una sociedad, pues, que les acepta, aunque oficialmente, pues, le rechace, pero siempre existe la posibilidad de que, bien por un cambio en las elecciones o por un interés político menor del tipo que sea, pues, se desate una persecución. En este caso, no los van a echar a las fieras o a las leones, pero les pueden deportar y pueden haber consecuencias de máxima gravedad para, pues, la integridad física y para el bienestar de esas familias y de esas personas. Ese era el estatus de los cristianos en los primeros siglos. Y ya se pueden imaginar ustedes que hacer teología desde ahí, pues, no tiene nada que ver con hacer teología de la corte imperial. Y eso es lo que ocurrió con el famoso llamado giro constantiniano, que fue celebrado con gran gozo, pues, por la mayor parte de cristianos, que fue cuando el emperador romano se convirtió al cristianismo. Y en el breve periodo de 70 años, esa tradición religiosa, el cristianismo, pasó de ser perseguida a ser, ¿qué? Perseguidora. Con lo cual es una vergüenza eso, pero es así. Y entonces empezó, al principio, a celebrar no haber sido más perseguida y rápidamente, en el transcurso de un par de generaciones, empezó a querer utilizar la fuerza del Estado para perseguir a los que no pensaban como ella. Lo cual, pues, es, evidentemente, un momento y un testimonio lamentable de esa capacidad humana que hemos visto también, lamentablemente, reproducirse, pues, tantas veces en la historia y una, no siendo de ellas una de las menores, pues, el papel, no que el judaísmo ni los judíos, sino en concreto el Estado de Israel con la orientación de sus últimos gobiernos, lo que está haciendo, pues, con el pueblo palestino. Esto, pues, sería otro ejemplo de una realidad de persecución o de violencia que se vuelve, pues, diríamos, de quien la padece, luego la hace padecer a otros. Y esto sabemos, pues, que lamentablemente, como digo, de ejemplos no faltan para ello. Bien, pues, esta patrística desarrolló una noción cristológica para hablar de Cristo. Se utiliza la palabra logos, que es la palabra que representa precisamente, pues, la palabra palabra, pero además es la razón, ¿no? El logos griego es el giro que hace la filosofía griega con Platón, con Sócrates, Platón y Aristóteles, de el mito se llama a logos, ¿no? En sus estudios de filosofía, bueno, pues, del mito, al logos es de unas narrativas de tipo evocativo, poético, a la razón, utilizar la razón y confiar que eso que llamamos razón, pues, puede ayudarnos a entender el mundo, no solamente depender de historias que nos han llegado de nuestros antepasados. Entonces, ese logos, principio de racionalidad y de inteligibilidad del mundo, se le llama, en teología, siguiendo ese contexto filosófico, se le llama el logos espermaticos. Y esperma quiere decir como esperma, ¿no? El logos espermaticos es una expresión que ustedes pueden buscar, encontrarán, como expresión consagrada en teología patrística, y quiere decir que el logos está distribuido, está como sembrado, de ahí la palabra semilla, esperma, ese logos está sembrado por todo el mundo. Eso es la concepción patrística, no es que solamente se encuentra Cristo presente donde hay la Iglesia, o solamente donde hay esa tradición judía que después desemboca, pues, en esa tradición eclesial o cristiana, sino que es el principio de inteligibilidad del mundo. Todo lo que existe tiene un principio crístico. Todo lo que existe, existe en virtud de este Dios, que lo ha creado por amor libremente, y lo está sosteniendo por amor libremente. Por tanto, el principio crístico se conceptúa, concibe, con eso de logos, principio de inteligibilidad, y se le añade el objetivo espermaticos. Por tanto, sembrado a lo grande por todo el mundo, ¿no? Como sabemos, por ejemplo, en la eyaculación masculina, pues, hay millones de espermatozoides. En una sola eyaculación, potencialmente, se podrían engendrar millones de hijos. Mientras que, en la ovulación, pues, a veces sí se ovulan los dos ovarios, por tanto, hay dos óvulos. A veces podría haber tres o uno de ellos que se divida. Bueno, pues, estamos hablando normalmente de uno, a veces dos, si quieren hasta tres, o si me apuran, aunque no sé si conozco, bueno, habrá algún caso también de cuatro o más. Pero, en cualquier caso, menos de diez, para entendernos así, con extremos. Bueno, esto es muy desproporcionado, ¿no? Este principio espermaticos, que son millones, con una eyaculación. Y el otro, pues, es de diez, ya poniendo un número que nunca he conocido en la práctica, ¿no? De diez a millones. Logos extremáticos. Y yo ahí he desarrollado otra noción a partir de una palabra que aparece en el Evangelio de Juan para hablar del Logos. Y cuando habla del Logos, del Evangelio de Juan, en el himno crístico, que es al principio del Evangelio, que ya les comenté el otro día, ¿no? Que es un Evangelio que es el que tardó más a ser aceptado en el canon. El canon se refiere a lo que se acepta como los libros propios de la Biblia, ¿no? Esto es, alguien decidió, pues, bueno, alguien está en nuestra historia, pero ahora no me alargo con esto, y no se hizo en un día, ¿no? Esto dura siglos, el proceso de decantación de lo que sería el canon, por tanto, el conjunto, de los libros que se consideran inspirados por Dios. Y el Evangelio de Juan le tardó, fue de los que más tardó a ser aceptado. Pero al final fue aceptado y lo tenemos como uno de los cuatro Evangelios. Pues bien, y ya les comenté que seguramente la autoría femenina, bien, autoría directa o la comunidad en la cual se gestó este Evangelio de Juan, pues es una hipótesis, la autoría femenina, que existe entre los exágetas actuales, como hipótesis. Entonces, este Evangelio de Juan se abre con un himno crístico que dice al principio, quizá algunos lo recuerden, al principio existía la palabra, esto es logos, al principio existía la palabra, a par g, logos. O verbo, o verbo también. Logos, la palabra era, sí, verbo, se puede traducir lo mismo, ¿no?, porque verbo y palabra, ¿no?, es lo mismo. Entonces, al principio existía el verbo o existía la palabra, logos, y la palabra era Dios y la palabra era con Dios. Entonces, continúa diciendo que la palabra se hizo carne, esto es la encarnación, este principio de inteligibilidad que todo lo sostiene va y se hace carne, que esto es lo más inaudito del cristianismo, ¿no?, ¿de qué me estás hablando? Bueno, pues eso es así, como se afirma, se hizo carne y habitó entre nosotros. Vale, entonces va a pasearse por aquí, vamos a hablar con el logos. Esto para Platón, para el mundo hindú, sí conoce un poco esta noción, pero es distinta que la de la encarnación, es la noción de avatar, ¿no?, que es esa, diríamos, esa presencia en el espacio y el tiempo de la divinidad. Pero bueno, en cualquier caso, esta palabra que se hace carne habita entre nosotros y, bueno, nosotros la rechazamos, ¿no? Esto es lo que dice el prólogo de Juan. Juan es la luz que nos viene a iluminar y aquí nosotros escogemos las tinieblas y hace, bueno, pues toda una, diríamos, introducción al Evangelio, este autor o autora de Juan. Pero lo que me importa a mí es que dice que la palabra estaba, lo traducimos en lengua castellana normalmente, la palabra, este logos, estaba en el seno o en el regazo del padre. ¿Cómo se, Andrea, cómo se dice, cómo lo traducen en la Biblia normalmente en México? La palabra estaba, cabe el padre, hay algunos que dicen. ¿Cómo lo, le suena a alguien, cómo es la expresión que usan ustedes? No, 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 porque son... Bueno, pues la que yo utilizo, ahora les estoy... Vale, les estoy traduciendo del catalán, que es, como yo no tengo memorizado, es estaba oscido al para. Esto es en el seno, pero el seno entendido como el regazo, ¿no? Estaba en el seno del padre. Bueno, pues leyendo una vez este texto en su lengua original, en griego, yo me dije que la palabra que se utiliza en griego para hablar del seno o del regazo paterno, es una palabra que escrita con K, ¿no? Sería kolpos. Kolpos. Y esa palabra, kolpos, yo la conozco de medicina, porque ya saben, pues que soy médica, y en medicina hacemos una cosa que a lo mejor algunas de ustedes, pues, bueno, seguramente a todas ustedes lo habrán experimentado esto, pero no sé si saben la palabra. ¿Ustedes saben que es una kolposcopia? Sí. Ah, vale, pues estupendo, entonces ya lo tenemos esto, ¿no? Una kolposcopia es la inspección vaginal. Una kolposcopia es el nombre que utiliza la medicina. Es el nombre que utiliza la medicina contemporáneamente para hablar, por ejemplo, una citoscopia es una inspección, o sea, escopias, copos de ver, es una inspección de la cavidad urinaria o de la vejiga urinaria, una citoscopia, una colonoscopia, pues es irse a mirar el colon, ¿no?, cuando le ponen a uno el tubo y pues se observa si hay pólipos o hay tumores en el colon. Colonoscopia, una citoscopia. Y una kolposcopia es ir a ver la cavidad vaginal y es cuando se hace el test del Papa Nicolau, se pueden tomar muestras y se puede ver si hay algunos signos de infección, etcétera, etcétera. Bueno, pues si kolposcopia quiere decir inspección de la cavidad vaginal es porque kolpos es esa palabra que significa vagina, pero en el sentido, diríamos, amplio del campo semántico, significa cavidad virtual. Kolpos es una cavidad virtual. Por tanto, algo como la vagina, que no es una cavidad fija, abierta, que ya tiene delimitado, diríamos, su perímetro, sino que es una cavidad virtual. Las paredes vaginales normalmente están como cerca la una de la otra y es en el momento de la penetración donde se separan y se van a separar más o menos según si la penetración se realiza pues con un miembro o con un objeto o con de un u otro perímetro. Por tanto, cavidad virtual. También se puede traducir por espacio de acogida. Es el lugar donde yo voy a, tengo un lugar que puedo acogerte porque además se va a adaptar a ti. Es ese lugar que, bueno, pues va a ser, se abrirá menos si lo que tú introduces es menor, se abrirá más si es mayor y además va a abrazar aquello porque de alguna manera la cavidad vaginal es una cavidad inerte o una cavidad, diríamos, inactiva, receptiva en el sentido, diríamos, limitado, que se utiliza falsamente, a mi entender, a veces esta palabra, como si la receptividad fuera pasividad. Nada más lejos de la realidad, como nos dirá el Tao, pero no solamente el Tao, sino que también la investigación neuro, diríamos, de neuroimagen. Si ahora estuvieran todos ustedes, yo incluida, con electrodos en la cabeza y nos estuvieran haciendo un electroencefalograma y también una técnica de escaneo mental, cerebral, que se llama la resonancia nuclear magnética, si ahora hiciéramos una resonancia nuclear magnética funcional, que se llama, que es una técnica de imagen diagnóstica a través de la cual se puede delimitar la zona del cerebro que está siendo activada, porque se percibe el consumo de glucosa, ¿no? Lo que está siendo más activado se puede mapear con una resonancia nuclear magnética funcional. Bien, si en este momento todos ustedes, y yo incluida, estuvieran haciéndonos este tipo de escáner, parecería, porque yo estoy hablando y ustedes están escuchando, que sería lógico pensar que yo tendría una mayor activación que ustedes. Bueno, esto sería el caso si alguno de ustedes no me estuviera escuchando. Si hay alguno de ustedes que está así un poco dormido, que yo no lo veo porque están tan pequeñitos, entonces, ciertamente, en la resonancia nuclear magnética le saldría una menor activación, no hay duda de ello. Pero, si alguno de ustedes, y yo espero que todos, me están realmente escuchando, sorprendentemente, su resonancia nuclear magnética estaría mucho más activa que la mía. No porque yo no esté poniendo todo de mi parte en el hecho de hablar, sino por el mero hecho que hablar precisa menos activación que escuchar. Si la escuchas auténtica, si uno está medio conectado, medio desconectado, esto es otro tema. Pero si la escuchas auténtica, escuchar tiene que tener muchas más áreas preparadas porque no sabes qué tipo de conexiones te va a activar, quién está hablando. Porque tú, a veces, dices, ah, pero ¿esto es una broma o no es una broma? ¿Esto es una ironía? Ahora que me ha dicho, este autor, esto pide un grado de, diríamos, uno se cansa más escuchando que hablando. Si se escucha de forma atenta, si realmente se escucha. Esto es interesante porque, bueno, pues por eso es tan absurdo, me parece, que la receptividad sea concebida a veces en algunos modelos psicotómicos y en algunos estereotipos, etcétera, sea concebida como pasividad. Para nada. La receptividad es algo tan o más activo que la donación. Si hay un dar y un recibir, pues el recibir no es para nada pasivo. El recibir, recibir. Otra cosa es, ¿no? Ahí te lo dejan y yo miro para otro lado. Pero recibir, tanto si es en la cavidad colpótica como en la cavidad mental, como donde sea, recibir es tan activo o más que dar. Por tanto, la pasividad es otra cosa. Pues bien, esta cavidad que para nada es pasiva y, por tanto, que se puede decir que abraza a lo que acepta, abraza aquello que acoge, no solamente lo acoge, sino esa palabra también es activa, ¿no? Acoger, abrazar, recibe con toda la fuerza de esa palabra. Esta cavidad es, en griego, colpós. Bueno, pues que hace el colpós en el Evangelio de Juan. Que hace ese colpós del padre. Que no tenemos un padre queer en el Evangelio de Juan. Tenemos un padre con colpós. Bueno, pues esto sería como un padre con vagina. Pues no está mal la imagen, digo yo. Este padre colpótico, este padre con vagina, pues es algo un poco alejado de lo que normalmente podemos pensar el señor de barbas blancas, ¿no? Esta imagen de autoridad tipo paterfamilias, de autoridad patriarcal por excelencia, pues que se proyecta en los cielos para ya darle una autoridad de tipo absoluto. Es muy distinto eso, o muy alejado, esa imagen de una imagen colpótica de Dios, de una imagen colpótica del padre, de una imagen donde lo que caracteriza es la figura, esa figura es la capacidad de acogida. Por tanto, de espera. Porque quien acoge, espera. Y el otro día les dije, para mí el problema de cuando se hace la crítica del amor romántico, y este de nuevo ha sido el tema que Carlos ha escogido para su trabajo final, esa crítica para mí el problema no es esperar. El problema, esperar al otro no es un problema, es algo bello y algo que desde el principito a cualquier texto auténtico sobre el amor, evidentemente hay una dimensión de espera. Yo estoy atenta, estoy esperándote, y eso es un signo de mi amor por ti. Pero el problema del amor romántico, como les decía el día pasado, no es que espero a ti, es en el caso que me espere a mí. Yo me estoy esperando a mí. A través tuyo, eso sí, lo encuentro problemático, y además encuentro que, bueno, pues existe ese interés y ese énfasis en concebir la subjetividad femenina precisamente a lo largo de esas líneas, como aquella que solamente se descubre a sí misma a través de otro. Y ahí, pues, eso nos quedaría lejos. Ahora oigo otra vez mi propio eco, que ahora está mejor. Entonces, esta cavidad colpótica no es la única ocasión donde aparece el Evangelio de Juan. Ahora me oigo otra vez resonando. No sabemos qué pueda ser. Bueno, voy un poco Tomás. Entonces, ay, ¿es pesado ustedes? ¿Lo oyen resonando? No. 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 Si quieres apagar y prender, Teresa. Una vez, ¿cómo? Que hagamos el presente. Ah, veo a Carmen. Carmen si pone cara de que sí, tú lo oyes, ¿verdad, Carmen? Que resuena, ¿no? Es bastante molesto. No sé. No, un poco. Nosotros no. Escuchamos muy bien. A mí también me resuena. Vale. A ver, ¿en la clase me oyen ahora? Sí. Ah, Andrea. André. Vale. André, ¿tú puedes cerrar tu micrófono? André. André. Sí, sí estaba cerrado. Ahora lo veo abierto yo, según el esquema. Pone iPhone de André Otega. Está abierto el micrófono. Ahora mejor. Ah, bravo. Perfecto. Vale. Ahora sí, ¿eh? Ahora no resuena. Vale. Ahora no veo la clase, pero quizás si alguien de la clase se mueve, a lo mejor se pondrá en la pantalla la clase. No veo. No veo nada. Bueno. Bueno, ahora veo a André así en máxima pantalla, pero está bien. Continúo, pues. A ver, ¿qué me he perdido? ¿Qué les estaba diciendo? Ah, lo del call post. Sí. Entonces, ahora a los de la clase no les veo, ¿eh? Han desaparecido, como si hubieran cerrado su cámara. Aquí estamos. Aquí estamos. No nos hemos ido. Y Sandra tiene la pantalla grande. Vamos. Bueno, pero tienen ustedes razón si se van porque no hemos hecho la pausa. La voy a decir inmediatamente, pero acabo esto. El call post. Yo no les veo ahora, ¿eh? Realmente. Pero nosotros sí te escuchamos. Nosotros te vemos bien. Te escuchamos. Gracias. Col post está solamente una vez en el Evangelio de Juan, aunque solamente estuviera una vez. Esto ya da para, pues, construir este concepto crístico y, bueno, en este caso teológico sobre Dios, no solamente en base a la imagen del esperma, del espermáticos, sino del call post. Pero es que no es la única, el único momento en el Evangelio de Juan donde aparece ese call post, sino que también lo encontramos en un pasaje que seguramente les va a sonar bastante, que es de la última cena, donde hay uno de los discípulos, precisamente el que se llama Juan, que en principio da nombre al Evangelio, ese discípulo dice que reclina la cabeza, o está todo él, mejor dicho, no solo la cabeza, sino que todo él está reclinado sobre el, traducimos, pecho de Jesús. ¿Eso es como lo traducen las traducciones en México? Déjame, lo estoy buscando, Teresa, ahora te digo. ¿Eh? ¿Regazo? 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 Está bien, sería lo mismo que antes, ¿no? ¿Cuán qué número es, Teresa? ¿Qué número es de Juan? El número de Juan sería catorce, seguramente. ¿Cuán catorce? Catorce. A ver, ahora te digo. Catorce, a lo mejor quince. Son estos tres capítulos, catorce, quince, dieciséis, este episodio, y luego ya diecisiete, ya es la oración antes del huerto. Por tanto, catorce, quince, dieciséis. Bueno, mientras lo busca Andrea, continúo. Este regazo de Jesús, este regazo de Jesús vuelve a ser, vuelve a ser la palabra griega, kolpos. Por tanto, no es solamente el padre que es queer, podríamos decir, que es un padre con vagina, con capacidad o cabida virtual para la acogida íntima, sino que es el hijo, este Jesús, que es también cosmótico, que también tiene esta capacidad no solamente para emitir su semilla, no solamente para emitir su palabra y para distribuirla y diseminarla por todo el mundo, no solamente tiene la capacidad de dar o de penetrar, tiene también la capacidad de recibir. Y de recibir con una metáfora que es tan, diríamos, propia de ese imaginario erótico y corporal como la del espermáticos. Está el logos espermáticos y espero en breve o cuando pueda escribir un artículo para alguna revista de teología sobre el logos kolpos. Porque me parece que el comentario que había hecho Andrea Itzel sobre esta, diríamos, incomodidad que genera el hecho que las metáforas corporales, pues la depenetración o vulnerabilidad sean siempre asociadas al cuerpo femenino. De hecho, con toda esta explicación, es cierto que yo estoy apelando otra vez a una, diríamos, órgano característico del cuerpo femenino. Pero, al menos lo estoy apelando a ese órgano para describir quién se supone es el referente de experiencia subjetiva, vital, mística, personal. Este padre, este referente último, este Jesús, que también, igualmente, y esto es lo más sorprendente de la teología trinitaria, es que no permite colocar al padre por encima del hijo. Este no es nuestro tema, teología trinitaria, pero sí es un tema que es cultural. Si algo caracteriza a la trinidad es que desmonta los sistemas de jerarquía entre la figura paterna, la figura filial. Y, como saben ustedes por su propia investigación, cuando se cuestiona a fondo y de forma, diríamos, efectiva, una de estas dicotomías, todas las otras quedan relativizadas. Por tanto, también la dicotomía masculino-femmenino, desde este punto de vista de teología, la dicotomía dentro-fuera, todas se entrelazan en un sistema de exclusiones, diríamos, de dicotomía, de ideas que no permiten la interpenetración. Y cuando una queda cuestionada de forma radical, como es en el caso de la Trinidad, esa jerarquía entre padre e hijo, entonces las demás le siguen y abren un abanico de posibilidades intelectuales y también de tipo organizativo, ante las cuales yo creo que aún estamos como haciendo los primeros pasos. Yo creo que las consecuencias de lo que significó la encarnación, esa palabra que se hace carne, ese logo boscopótico-espermático a la vez y lo que los místicos y místicas han experimentado a lo largo de toda la historia, yo creo que de eso, sus consecuencias prácticas y también intelectuales, estamos justo al inicio de desarrollarlas. Bueno, yo esto de no verles nada de nada es un poco molesto, pero en cualquier caso estamos ya a las 17.11 en mi reloj, no hemos hecho la pausa y aún tengo que escuchar algunas presentaciones para completar lo que va a servir también para evaluarles a ustedes. Entonces, ¿les parece que hagamos ahora una pausa de 10 minutos y continuamos? ¿O es demasiado poco? ¿Nos encontramos a las 17.30 entonces? Sí, perfecto. Está bien. Gracias, gracias. Pues a la media nos volvemos a encontrar y vemos a ver si les puedo ver. Y perdón, antes de que se vayan, Issel Cosio, ¿se pudo conectar? Sí. Sí, está en línea. Sí, está en línea. Esa que dice mariposa proletaria. Ah, pues la veo, veo la mariposa proletaria, pero solo veo dos fungos. Vale, muy bien. Pues de acuerdo, pues entonces hasta a las 17.30 nos volvemos a conectar para ya terminar. De acuerdo. Me encanta eso. Es que dice, no había visto que no nos vemos, pero o sea, tampoco se ve. Ajá. Se escuchará, ¿no? Porque tú dijiste que tienes que ver a presentar, ¿no? A mí no me ha preguntado. Pero a mí ya me preguntó dos veces. Y yo creo que me va a volver a preguntar. Pero lo que me asusta es de que nos va a preguntar. Es que creo que del trabajo, ¿no? Es que acaba el trabajo. Aquí me asusta y a mí todo. A mí hasta de mi trabajo. No, yo creo. ¿Qué? ¿Qué crees? Porque es lo único que nos pidió. ¿Qué es? Que nos dijo esto. Sí, bien, que la semana dos se tenéis. Sí. La primera semana no. Ajá. No leímos. Pero esto. Y esta dijo que ya no era obligatorio. Pero si nos dejó. Pero ya no pidió, pero ya no pidió, pero ya no pidió, pero ya no pidió, pero ya no pidió. Sí, pero ya no pidió, pero ya no pidió, pero ya no pidió, pero ya no pidió. Yo no te traigo. Ay, sí, tú. Sí. Es que lo volví a revisar. Y eso es lo que yo manejaba. No, no, no. De hecho, no lo pasé con ella. Porque con Caro vale 40 y con esta se va a sumar con todo. Oigan, a ver, ¿qué es una al rato? Sí. Sí. Ah, no, yo pensé que les digo así. De los niños. No, pues, no sé. O sea, les digo que yo podía pasar a la una con la hasta. Y ya, de ahí nos vamos. Pues yo así, te espero. Estás parada, ¿no? ¿Sí vas? Sí. ¿A la una te desocupas? No, a la una se ocupa. Oigan, para entonces yo también iré rápido a mi casa porque salí corriendo así de... Porque iba bien tarde y ya... No hay calazos. Oigan, ¿me vas a llevar calazos? No hay calazos, sí. Dime hasta dónde es. Igual y sí. O sea, pienso si... O sea, si conoces donde estoy de Roma. Ahí, voy al baño. Ahorita me voy. O sea, saliendo de la pista de Roma. Ay, no, tú a ti ya te pregunto por eso. Voy a ver si es un otro día. Pero que te sí dices el otro día porque dijo, no se confíen. No, no, esta me sigue. Es que yo por mí me toca la identidad de la CAN. Ah, sí. Que me hace el trabajo. Y yo voy a decir, esta no sé qué. Estás viviendo. Como fue usted, Fernando. Ah, sí me había entregado. Pero si no, ahorita veo. Sí, pues como tú te sientas. Si no, nos vamos en un... Pero bueno, no sé. Y una pregunta. ¿El transporte para regresar? ¿Hasta qué hora funciona? ¿Cómo...? Este, para regresar al Toreo, que es el metro como al que salen. Es que estábamos hablando, sí, Toreo o la Ibero, que sea más fácil. Ah, o la Ibero puede ser. Este, o sea, para acá no vienen. Ah, o sea, hasta acá. Pero podría ser como yo me vengo o las podría... Acercarles. Podría acercarles. Porque estábamos pensando si podíamos regresar aquí y tomar, ya sabes, los bebés. Pues puede ser. Que igual puede ser más sencillo que ir a Toreo, ¿no? Sí, pues si es así, yo las acerco, o sea. Ajá. Ajá, yo las acerco. Sí. Yo tengo toda la intención de ir, pero no estoy 100% segura de lograrlo porque termino a las 6. Tengo que estar en el centro de 4 a 6 y termino a las 6. Entonces no sé, o sea, como que justo a la hora del tráfico y chance y se me hace bien tarde. Pero sí tengo la intención, o sea, si salgo antes o no, si me lanzo. Yo pensé que de aquí es la... No, es en el MUNAL, en el centro, en el Museo Nacional de Arte. Sí, debe estar. No, está complicado. Está complicado. Ah, es tratico además. Sí. ¿Ves la clase que va a hacer? Sí. Justo desde... Y estaba contenta escuchando esto porque es acerca de Santa Teresa de Jesús en el Arte Virreinal. Ay, guau. Sí. ¿Y lo puedes grabar o no? No sé. Ay, guau. ¿Dónde lo vas a dar, Juanita? En el Museo Nacional de Arte. Ay, guau. Pero está muy bien. No, no, no. Ay, no, querés. O sea, ya la tengo aquí. Pero no la vas a preparar hoy. Sí, es a las 4, entonces saliendo de aquí me voy a poner a hacerla. Es que yo ya no podía, me siento agotada de verdad. No, es que todos estamos en cierto. Ya te grabé con lo de las palabras. Cuando dices prepararla, ¿quieres escribirla o vas a escribir todo? Pues no he hecho mi PDF, mi PowerPoint. Es más bien a eso. Es Héctor González, ¿ya viste? Ana Lilia. Es que ya está cerca de imagen. Entonces lo que necesito poner son mis imágenes. Pero con las imágenes, ¿qué vas? Sí. ¿Tienes como todo el contenido? Sí, sí. Me preocupo, más bien armar mi PowerPoint y no dispersarme. Porque también como me gusta mucho el tema, me emociono. ¿Tienes? Dos horas. ¿Dos horas? No, pues entonces si necesitas las imágenes. Pero ya las tienes ahí, no te voy. Las tengo en mi computadora, solo tengo que pegarlas todas. O sea, en media hora hago eso porque es un tema que ya he trabajado. Sí. Pero con diez imágenes, salvo que pongan en pantalla describiendo, o menos ocho. Sí. Es acerca de cómo las monjas carmelitas, este grupo de mujeres en el periodo virreinal también fueron mecenas de arte. Está bien, padre. Hay carmelitas. ¿Todas las carmelitas son descalzas? No. Están divididas. Mira, yo pensé que estaba haciendo una pregunta obvia. Igual en los franciscanos. Hay franciscanos descalzos. Pero en el periodo virreinal, en la Nueva España, solo había monjas carmelitas descalzas y no había calzadas. Las calzadas llegan a México hasta el 19, más de el 20, ¿no? Sí. Los franciscanos primero también inician descalzados y luego se dividen en los cappuccinos. Los franciscanos. ¡Guau! Yo pensé que estaba haciendo una pregunta obvia. No, no es obvia. ¿Todas las carmelitas eran descalzas? No, de hecho antes de Santa Teresa no eran descalzos. O sea, la reforma también implicó la descalcesa de la orden. Hasta la raíz. Si alguien cree que la estamos pasando mal, vean a los chicos del pasillo. No, yo de las 10 de la mañana dije, híjole, ya pasamos eso. Qué bueno que ya no estamos en la licenciatura. Y aparte son creo que de leyes. No, no, no. Son de memoria, memoria, memoria. Ahora que lo pienso, ni siquiera en la licenciatura me di así. No, yo sí. Justo por eso. Oye, les maté el texto de San Juan este. Es que es 13, pero no es que era 15 mil. Ya me estresó. ¿De qué me vas a tener? De San Juan este. ¿Por qué no se ha de este texto? Porque no me dijeron nada. Me dijeron que me lo iban a chulear. Está bien bonito. Es de la marca esta. Te vamos a chulear. Ay, está padrísimo. Que te dura un chorro. No sé, dígate que me lo prepararon mis papás con corpos. Mis madres masculinas. A mí me hace pensar como entre Van Gogh y la noche estrellada. Ándale. No sé que es una onda así, ¿no? Yo me lo imaginé como en una onda así, Van Gogh. Los colores y tú. Pues dice que está hecho en chino, sí. Pero mientras te dure. Aunque aquí dice que en Nueva York. Los hacen en China, pero los venden en el MOBA. Como minis o esa marca que es japonesa, maquilan en China. Pues que aquí no se hace en China. Y maquilan en China. Hola. Todo se hace en China. Maquilan en el mar, ¿no? Hola. Y nosotros aquí. Ella habla sobre eso. Gracias, te lo agradecemos. Hola. Muchas gracias. Hola. Ya están así tirados como tapetes. No, Sol. Muchas gracias. Yo voy a levantar los tapetes de mis alumnos. Ay, qué raro. Se supone que la norma de producción es en relación al costo, a lo que menos te cuesta producir. O sea, términos de cuánto pagas, de cuántas personas aseguran, de cuánto derecho de piso tienes. Bueno, es como que por eso la idea es... Ya tengo las dos pasadas, me voy a llevar las listas y las voy a subir a WeTransfer y les paso. Ay, buenísimo. Sí. Es la primera que me la pedo. Yo creo que para el sábado. Yo solo tenía 18 horas, por eso le pedo. Nos puedes ayudar. Ay, qué bonita está. Me dice, ¿con quién tiene una deuda que va, no? Sí. Pero está buenísimo. ¿No parecen dos tetas o parecen dos tetas? Ajá. Es muy bonita, ¿verdad? Parecen unas pompitas. Unas bolas. No, no, no. Unas pompitas. Puedo hacerlo todo eso. Es así. Es el beneficio de la metáfora. Metáfora. Ay, es lo más institucional que te puede hacer. Que yo, 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 yo renové un libro. Ay, me dice. Ay, así que veo muy fonchada. Ay, es mucho padre. ¿Qué? ¿Qué? Y me estaban llegando un montón de mensajes. ¿Qué? Que ayer se nos decían. No, no, no. ¿Quién era? Entonces yo lo había ido. Aguerrido, muy apasionada de la biblioteca. Y según yo lo renové. Pero me están llegando todavía los dos. Además también tiene un sentido de amor. No había agua. Ah, no te preocupes. Gracias. ¿Ya viste la fecha que tiene ahora tu cuenta en la biblioteca? Es que yo ayer lo renové en la página de la biblioteca. Y dice 14 de, decía 14 de enero. Lo que necesitan del doctorado. Pues sí, dice. Pero al que me acaba de llegar ahorita dice que fue ayer. Entonces, no sé. Porque aparte si lo tengo que recabezar ahorita. Pues métete ahorita a tu cuenta y ya se volvió. Pero puedes ir a hablar. Ajá, y hablas. Métete ahorita, checa y hablas. Claro. ¿Qué pasó eso? Justamente explícalas. Pero es un asunto de no tomar el puesto como el de las. Es un asunto. ¿Te cobran por? Sí, pero si lo solucionas hoy, que hoy es como digamos el plazo. Le pueden concesionar o modificar el sistema. ¿Cuánto te cobran? 300 euros por día. ¿Qué? ¿Cuánto? El día de la presentación. Es que para entregar este a destiempo la dos libros. No 45 por día. Ah, sí. Si tienes el... 45 por... ¿Seas por día? Sí, por libro por día. 300 es por si... Por registros nuevos. No me prestas. En coleg nunca te cobraban nada. Además te castigaban. En la guamera. Pedir a tus privilegios, reina. En la guamera. En la guamera. En la guamera. Oiga, ¿cuándo me va a entregar calcaciónista? ¿No saben? Qué miedo. Yo ni siquiera sé. ¿No sé, te voy a comentar eso al otro? No. No. No, aquí. Bien. A mí me da miedo, mírate. Yo también. ¿Qué te da miedo? Es que yo hice uno para ella y para Karo. Yo también. ¿Y Michelle? ¿Qué nos dijo? Hoy nos da calificaciones. Hoy nos da calificaciones. Ah, sí, sí. Ay, Maye. Maye, todavía ni necesitas el conmigo. ¿Qué necesitas, Maye? ¿Quieres un abrazo? Pero el tuyo dijo que estaba bien escrito. El tuyo dijo que estaba muy bien. Si no tenía correcciones. ¿En serio me dijo eso? Ayer te dijo eso cuando lo estábamos comiendo. A mí, para que veas. Como buena. Sí, es cierto. Te hicimos cierta. Oye, es que ya me he vuelto a vacaciones. ¿Ella es abogada? No, yo. Ya me lo dijo. ¿Ya entrenaste calificaciones? No. ¿Qué hace falta? Me falta calificar a mis alumnos de arte virreinal. Pero mañana va a estar mega padre. Porque es mi última clase. Y organicé que mis amigos ñoños novohispanos vinieran a hacer un conversatorio con mis alumnas y alumnos de arte virreinal. Como para que les explicaran. O sea, como que el punto es, ¿puedo comer del arte virreinal? Por si se quieren dedicar a eso. Va a estar padre. ¿Y la respuesta? Sí. Precariamente. Pero sí. Con mucho esfuerzo. Es el alimento espiritual. Es el alimento espiritual. Implica un desposorio místico que da día. Se alimenta el alma. Un desposorio místico. Sí. No, neta, sí está bien fuerte. Porque mi tesis de maestría fue sobre unas pinturas de monjas virreinales basadas en el castillo interior de Santa Teresa de Jesús. Y está súper fuerte. O sea, a mí sí me afectó eso muchísimo. ¿El castillo interior? Ajá. En el sentido de afección, digamos. Y en algún punto, es uno de los textos de Santa Teresa. El libro de la vida es uno y el otro. El libro de la vida es uno y el otro. Entonces, en algún momento, entre mal comida, mal dormida, mal todo, y solo leyendo eso. Y es un momento en que hasta Feria me esperaba entrar a su comentario. Porque estaba hablando de eso. Entonces, hay que entrar a la página y la realta. Y yo asco eso de la historia. Además, también eso me afectó mucho. O sea, en el sentido de afección. Las monjas, trabajé con ellas y me dejaron entrar a su convento de clausura a ver. Ahorita que vayamos a la página. Me enamoré No pude controlar mis afectos Imagínate si los hubieras controlado Pero es bien común Es bien común que esto pase con estos temas Era musicóloga Y también estaba trabajando en una exposición Que se llama Mujas Coronadas Es mi ocio de ayer en la noche Ya no podía ir con mi vida Y entonces se encontraron Adentro de un órgano Porque ya ven que aquí en México Fue la expulsión de las monjas Entonces salieron corriendo Y otras cosas las echaron donde pudieron Y echaron donde pudieron partituras Entonces descubrieron estas partituras Adentro de órganos Y entonces esta chava Hizo como la paleografía musical La anotación antigua y todo Y se metió con muy vecinos Y para la inauguración de la exposición Bueno, eso se desapareció Nadie le encontraba Está así de nuevo En España Que es de voto de silencio Pues como nos hemos ido Como nos hemos hecho tanto Y abajo Como la altura de donde tomábamos Los cajeros antes De los cajeros Y ahora es monja Es que te metes cañón Con nuestros estudiantes Antes de llegar a los cajeros Es que un año 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 O sea, en eso pase yo Sí, sí, el del medio Ojalá Tengo yo Sí Eso sí No hemos aprendido Al mundo del doctorado Eso sí ¿Qué cosas? Cada día es tu tiempo Ay, ojalá Pero ya no me acordaba No, está increíble Yo estaba chica Ya para eso Oigan, yo creo que Estuve en un proceso Súper largo Si alguien quiere utilizar El horario Pero tú crees que No, pues yo no voy A ir por calificación Porque yo no Te digo que le hicieron En español Como para respetar Es que me querían El libro O sea, las 11 No, está increíble Yo creo que te va a gustar Mucho Y además O sea, vamos En la carrera Me he echado Para el medio O sea, me he echado Ciento Y ensayo Siento que me voy a hacer Muy Cuidados O sea, igual Como 300 A mí sí Me he echado A mí desde ayer Pero está Súper Súper Pero Ya vienes leyendo Estas ocasiones Sí, eso estaría Tengo dos rectoras pendientes Esa Me tengo unas parteras ¿Cuándo? Margarita también Me preguntó No he podido Y es más Sí, si la lees Y todos Vemos la manera Que puedas visitar A estas compañeras Yo a ellas les di Varios ¿Por qué vienes tan guapán? ¿A dónde vas? Casi todas Son monolingües ¿Por qué será Que me ven diferente? Te veo así Con el trabajo Pero Ah, ¿sabes qué hice? Me lo corté Y me lo corté Y me gustó Esto de Que se tenía persona Voy a leerla Muchas gracias Voy a leerla Me dijeron Llegaste Porque tenemos Una promoción De corte Y tratamiento Y yo decía Ah, pues bueno Y entonces Que me cortan el pelo Me quitaron Como unas puntas Que ya estaban Así bien No sé si me lo ven Que estaba súper seco Y pues como Que me pusieron ¿Qué tal si vemos Lo de Lo que me querían Sí, se te ve así ¿Puedes decir qué? De comercial Ajá Me da Me da Un minuto Dos minutos A su atención Ajá Eso es una cosa Les pido un minuto Dos minutos Antes de que empecemos Bueno, les mandé Un whatsapp Para comentarles Sobre esto Que estoy Bueno, una amiga Está colaborando Con ellos Y bueno, yo quise Hacer cosas antes Desde que empezaron A llegar los migrantes Pero pues Por muchas situaciones Ya no lo hice Entonces No me voy a quedar Como con las ganas Y quiero hacer esta Como recopilación Recaudación Ellos necesitan De todo 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 Es para los migrantes Ajá Para la casa del refugio Tochar Entonces yo se los voy a llevar Yo lo estoy otra vez Este Lo voy a recolectar Ustedes me dicen Si Les puedo dar una dirección Donde lo pueden ir a dejar Yo voy a recogerlos O yo voy a recoger Lo que tenga No nos ponemos de acuerdo Etcétera No digo Que si Ya no de la siguiente semana Para que nos pongamos de acuerdo Si alguien quiere dejar Cosas Ropa Usada Nueva Sí Cuenta como nos quieran Pero Pero Bueno Que portemos con algo Claro Bueno Sí ¿Qué es ropa de adulto? Como les mandé Son la mayoría hombres De tal y tal edad Como para que vayamos viendo O sea Se necesitan hasta calzones Todo ese tipo Ajá Entonces con lo que puedan Si quieren recolectar También por su cuenta Y lo vamos a Lo que cada uno pueda Puede ser donativo Puede ser ropa Puede ser Despensa Puede ser este ¿No? Entonces Pues no sé Ustedes Me dicen ¿Ustedes ven? Sí ¿Carmen? ¿Usted ve a los compañeros? Por invitarlos ¿Eh? Por invitarlos No, no los veo A ver Los hoy Tampoco Nosotros les escuchamos No nos ven Las que están conectadas No nos ven No Es que nos está diciendo El técnico Que él piensa Que sí nos ven O sea Que él sí Tiene las cámaras De que nos ven Pero ustedes No nos ven Pero que él en la cámara Tiene puesto que sí Pues a lo mejor La cámara ha dejado De funcionar A lo mejor Les voy a ver de lado Al menos Ya que En la clase de hoy Hablamos del costado Pues les voy a ver de lado Del lado izquierdo No nos ves nada ¿Es posible cambiar de cámara? Ya lo intento Ya lo están cambiando No reacciona Muy bien ¿Tú ves los cambios, Teresa? No No Se ve negro Y ya No No lo está viendo ella ¿Qué hace? Y si Y si le picas No lo ve ¿Pueden apagar y prender Otra vez Las que están a distancia? ¿De acuerdo? ¿Puedes apagar Margarita y prender? Voy a conectarme de nuevo ¿Y Carmen? ¿Pueden colgar Y volverse a conectar? ¿André? ¿Pueden apagar Y prender? Sí, ya lo hice Es el que seguimos Viéndonos En negro En negro ¿Y ella? ¿Y ella por qué no aparece? Sí, yo también la veo en negro Pero sí la escucho ¿Quién sabe? Es que ya está Ahora nos vamos a conectar Nosotros Ahora nosotros Yo creo Ya nos vemos chiquititas ¿En qué programa? Ah, por fin ¿Sí? Era eso Éramos nosotros Sí ¿Qué programa? Ah, me alegro Gracias al técnico Gracias Me alegro mucho ¿Por qué? Si no Ay, ahora se fueron Ahora Muy bien Bueno, me alegro mucho Porque si no Yo creía que eso ¿Ustedes me oyen bien ahora? Sí Pues yo creía que esto era como una venganza Porque como el día anterior Yo les puse la voz en off Ahora me han querido hacer lo mismo No, no 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 Bueno, está bien Oye, Teresa Te mandé el texto de Juan Ahí en el momento de la pausa Yo les dije que íbamos a O iba yo en este último tramo ¿No? A pedirles también algunas Algunas presentaciones Pero quizá ya les tendría que haber dicho Por si alguien se ha preocupado ¿No? Porque luego cuando cerré Oí algunos comentarios Y dije Esto les tendrías que haber dicho Bueno, yo de hecho Tengo a las personas que formalmente Porque ustedes han participado Creo que todos en las sesiones de clase Pero lo que se llamaría una presentación más formal Yo tengo apuntado que Ixchel, Cosio, Alejandra Mayela, Andrea González Andrea Ixchel Padilla y Margarita Sánchez No la han hecho ¿Esto es correcto? Sí Entonces, de estas cinco personas Y a ver qué les parece Si les propongo Que Ixchel, Cosio Como la tenemos De Margarita No, Margarita no Mariposa Subversiva Yo no sé ahora si está conectada Y es un poco difícil Con estas conexiones Ixchel, Cosio Me ha escrito un trabajo De curso Diríamos De 14 páginas Que no era necesario Ni mucho menos Solamente cinco Y además he escrito Un trabajo para esta semana Que tampoco era obligatorio Entonces yo Si a ustedes Al grupo Le parece bien Le diríamos Le me salto La presentación De Ixchel ¿Les parece bien? Sí Bueno, a ver qué dice ella Bueno Andrea Ixchel Padilla Hoy Ixchel Ixchel ¿Estás por ahí? Ixchel Ixchel Padilla Sí Sí, soy yo ¿Está? Sí, levántale la mano Sí Sí, aquí está Aquí están las dos manos No está Aquí está Aquí estoy Aquí está Ixchel Ah, ¿estás de clase? No, la otra Digo Ixchel Ah, no No, ella no está Ahí está a distancia Ella es Mariposa Proletaria Ella no habla No veo la mariposa proletaria Pero pues era simplemente Para que ella también me dijera Que está de acuerdo con esto Pero está bien Si no está Ahorita le pregunto La decisión Que no le voy a pedir presentación Luego Con Andrea Ixchel Que estás ahí Como hoy también has intervenido Haciendo pues tu planteamiento Sobre el cuerpo Si les parece Tampoco a ella le pido ahora presentación ¿Les parece bien? Y entonces me queda Me queda en Alejandra Mayela Andrea González Y Margarita Sánchez Y como Andrea González Y Margarita Sánchez Diríamos que son también Del ámbito de la teología A mí me parece que Que ellas puedan ahora también Tomar la palabra Y decir algo Yo desearía que esto ocurriera Y Alejandra ¿Dónde estás Alejandra? Mayela Yo Ahí Pues si te parece Bien Tú también Tomar la palabra No tienes necesariamente Que exponer Sobre el artículo De Gertrudis O el artículo De la alienación Y teosis Que yo les envié Sino que simplemente Pues tomas la palabra ahora Y durante pues Estos tres minutos Que más o menos Les pedía que durara La intervención Pues puedes exponer Algo de tu propio trabajo Final que has hecho O si quieres Comentarios Críticos De fondo A la clase de hoy Por tanto Tienes la palabra Primero Alejandra Mayela Para pues utilizar Estos minutos De la manera Que te parezca Oportuna Gracias Bueno Creo que voy a hacer Un comentario Como que Retoma Lo de la clase de hoy Una lectura Y un poco Mi trabajo Porque Este Bueno Yo he estudiado Un poco más El periodo Virreinal El trabajo Que hice Bueno Para mis compañeras Y compañeros Les comento Que estuvo Enfocado En la inquisición Tal vez Como que si Me sentí corta Entonces Agradezco Este espacio Para extenderme Un poquito más Pero bueno Me enfoqué Sobre todo En casos De mujeres Que eran juzgadas Que fueron juzgadas En la nueva España Este A través del santo oficio Del tribunal de santo oficio De la inquisición Y bueno Entre los casos Que revisé Uno en el que ya No aonde más En el trabajo Por ejemplo Fue el de Una mujer Que su nombre Fue Teresa de Jesús Entonces Esto tiene que ver O lo menciono aquí Porque Justo La Santa Teresa de Jesús Como Doctora de la iglesia Fue una devoción Muy muy fuerte En México En el México Virreinal Entonces Desde el siglo XVII En México Se establecieron Conventos De carmelitas Descalzas Y Esto repercutió En que no solo Las mujeres Que vivían Como monjas Profesas Tenían una relación Con estas lecturas Que claro Ellas tenían Como una relación Más enfática Pero En general La sociedad virreinal Estaba vinculada Con estos aspectos Y De hecho No solo De Teresa de Jesús Sino Por ejemplo De Santa Gertrudis Que en México Más bien Fue conocida Por el Nombre de Santa Gertrudis La Magna Entonces A partir del siglo XVII Justo en el marco De esta Exaltación De las experiencias Místicas Ambas Ambas Figuras Femeninas De esta Tradición Religiosa Católica Fueron muy 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 potentes Tanto Que sus vidas Inspiraron No solo La vida Al interior De los conventos Sino también Fuera de ello Y esto se ve reflejado Por ejemplo En Nacimientos En registros De Bautizos Y nacimientos Que hubo Un crecimiento De Niñas Que eran Bautizadas Por estos Nombres Como Gertrudis O como Teresa Inclusive este caso De esta mujer Que fue juzgada Que se llamó Teresa de Jesús En este caso En particular Me resultó Bien interesante Porque Bueno yo estaba Investigando Quería Conocer un poco Más acerca De las mujeres Que fueron Apuntadas Como hechiceras Y entonces Vi que en este periodo Era distinto Ser hechicera A ser bruja Las hechiceras Eran las mujeres Que Que hacían Como Póximas Hechizos O acciones O así las definió En la adquisición O sea como Métodos Para propiciar Como algún Para llegar A algún objetivo Eran diversos Los objetivos Por ejemplo Vi muchos objetivos Que tenían que ver Con la Con métodos Anticonceptivos O cuestiones De aborto O de salud En general Las brujas Por el contrario Así fueron Apuntadas Más bien Las mujeres Que No hacían Como hechizos O pociones O como Cosas Digamos De método Sino más bien Ellas se caracterizaban Por una Interpretación Religiosa Entonces justo Este caso De esta mujer Teresa de Jesús Ella Había Había destacado Como un aspecto De O sea ella Lo que había hecho Fue decir Ay no me acuerdo Exactamente Como era La frase Pero Exaltó Como la figura De la Virgen María Y habló Un poquito Como en el sentido De las lecturas De Sol María De la vida Cuando María era niña Y entonces Por esta interpretación Lejos de ser considerada Como teóloga Fue señalada De bruja Entonces aquí Me llamaba mucho La atención Como también En este sentido De amor y libertad Esta posibilidad Más liberal De hacer una interpretación Como De ciertos temas Pues también Estaba más bien Adjudicada O Totalmente Prohibida O separada De la posibilidad De interpretación Que se les Concedía a las mujeres Y bueno Esto a mí me interesa Mucho Porque para efectos De lo que yo estudio Que son imágenes Arte y cultura Material Tuvo un impacto Muy fuerte Entonces Tal vez no Tal vez estas mujeres No se No trascendieron Tanto sus historias Y cuando trascendieron Parece que trascendieron Más bien a través Como de un De una Mala fortuna Que fueron los juicios Inquisitoriales Pero no sabemos No conocemos más De lo que no estuvo Juzgado por la Inquisición Pero lo que sí se conoce Por ejemplo Fueron las pinturas Y este Por ejemplo Justo en la transverberación Tanto de Santa Teresa Como de Gertrudis La Magna Fue un tema Súper importante Y entonces En estos espacios Conventuales Pero también En espacios domésticos Que habitaban las mujeres Estas dos imágenes Eran muy comunes Tanto la de Santa Gertrudis La Magna Como la de Teresa De Jesús Que O sea Que sí Formaban parte De una cuestión Devocional Pero también De una cuestión Como de Digamos De pauta De inspiración De Pues diría yo De un cierto modelo Femenino Totalmente distinto A una O sea Como se había Dado hasta ese entonces Tanto fue así Que por ejemplo Trascendió inclusive El periodo virreinal Inclusive las leyes De reforma Y en el siglo XIX Santa Teresa De Jesús O de Ávila Fue un motivo Súper importante De esto Que ahora estoy estudiando Que son las artes Mujeriles Lo que se llama Artes Mujeriles Y entonces La representaron Muchísimo Embordado En pintura Y además He encontrado Que hay como Muchas cartas De mujeres Que retoman Textos Ya sea El castillo interior O El libro De la vida Este Y retoman Mucho La imagen De Santa Teresa Y la ponen En relación Con sus personas Por ejemplo Estas mujeres San Román Que a mis compañeras Les enseñé esta imagen Que es una mujer Que está pintando Se pinta Pintando La escena De la transverberación Ella lo hace No solo O sea ¿Por qué escogerse Representando Esta escena? Y pues Más allá De que Ah sí Claro Porque eran mujeres Y eran religiosas Y Santa Teresa Les gustaba Pues también tiene Un aspecto Muy político ¿No? Porque de hecho Bueno Yo he encontrado Algunas cartas Que justo En esta En esta posibilidad De encontrar En estos temas Ciertas fisuras Este A través De estas figuras Religiosas Hicieron muchísimos Alegatos Acerca de Pues Pues Cómo se Posicionaban O reclamos En relación Con Pues muchas Desigualdades Que existían En relación Con la Con la posibilidad O El adjudicar La agencia O no A estas mujeres Y que bueno Eso tuvo como germen Este periodo Virreinal Muy bien Alejandra Aquí Por mi parte Por el tiempo Diríamos Porque De todo lo que has contado Pues se genera Ahora un diálogo Me parece De gran interés Por tiempo ¿No? No voy a Provocar ese diálogo Pero sí pedirte Que esta pintura De la cual Hablado De una mujer Que se representa A sí misma Pintando La transferveración Pues tú me la podrías Hacer llegar Sí, claro Con todo gusto Pues 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 te lo agradezco Porque Pues creo que Lo voy a utilizar En algunos de mis De mis charlas O intervenciones públicas Me parece muy interesante Tengo un articulito De eso Te lo mando Pues me puedes mandar Articulito Estoy fuera de programa Decíamos De curso Propiamente Pero sí Te agradezco Si me mandas Junto con La imagen Pues también En tu articulito Gracias Alejandra Gracias Y por Por ya Como les digo Por esas limitaciones De tiempo Pues ahora les pido A Andrea Andrea ¿Te parece bien Tomar tú la palabra Y decirnos Pues donde le parezca Conveniente Sí Bueno pues Pues rápidamente Teresa Nada más comentar Con el artículo Este que nos Que nos enviaste De Gertrudis Que Como Como estas mujeres En el siglo XI XII Rompen con esta Dicotomía Que había entre Cuerpo y espíritu Sobre todo Siendo el cuerpo Las mujeres Y el espíritu Los varones ¿No? Ellas incursionan En un mundo En un mundo En donde Participan A través de su cuerpo Sí Pero Incursionando En un mundo Del espíritu ¿No? Y unen Estas dos Dos Dicotomías O estas dos Este Dualidades En una experiencia Personal O sea Lo que ellas Hacen es Aterrizar A la divinidad En su En su vida Entonces Rompen esta idea De la trinidad Ahí Perdida En el etéreo Para traerla A una trinidad Como lo dicen ahora Las teólogas Feministas Más modernas Una trinidad Relacional ¿No? Que ellas se preocupan De De tener Bueno Tienen esta experiencia Mística Pero compartida ¿No? Compartida con sus comunidades Igual que Como lo hace Teresa de Ávila Rompiendo normas Rompiendo leyes ¿No? Como lo hizo El de Garda También ¿No? Con su propia comunidad Incorporan A la divinidad En su persona Y como dice el texto La inhabitan O sea Se sienten inhabitadas Sienten que La divinidad Ocupa su cuerpo Su seno Sus entrañas Sus pechos ¿No? O sea A través de todas Estas imágenes Tan femeninas Ellas Al leerlas En los textos Bíblicos Se las apropian Y Y hacen De esta experiencia Que pareciera Tan ajena La hacen personal ¿No? Y luego Bien interesante En el texto Cuando Cuando habla De este Dios Vulnerable O sea Cambiar la idea De un Dios Omnipotente Que es como Nos lo marca El credo ¿No? El credo Credo De Nisea Que dice Creo en Dios Padre Todo poderoso Creador del cielo De la tierra Y te pintan A un pantocrator Como lo dice Teresa A un Dios Barbudo Blanco Gigantesco En las ácides De las iglesias Para hacer De un Dios Hacer un Dios Personal Íntimo Y ahí es donde La teosis Que nos Diste con el Otro texto Donde es Hacer De ese Dios Una divinidad Personal En donde Yo soy divinidad Pero tú también Pero tú también Y ese hecho Marca El respeto Último Hacia El otro Y la otra Si realmente Consideramos A los otros Y a las otras Como divinos Como seres Encarnados En la divinidad Pues no existiría Ni la división Ni la guerra Ni nada ¿No? Y bueno Esto de la inhabitación Que es bien interesante Sentirte habitada Por esa divinidad Porque eso es lo que somos Una imagen Y semejanza De esta divinidad Y Y de Resaltar Estas mujeres Líderes Porque A veces la historia Nos hace ver Que son ellos Los que aparecen ¿No? Y ellas están En la oscuridad Pero cuando La teología feminista Busca rescatar Estas voces Ocultas Tanto en la Biblia Como en la historia Resurge Con una fuerza Increíble Y nos identificamos Nosotras mujeres Pero también los varones Liberándose también De muchas Etiquetas De 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 otro Encontramos otro lenguaje Otra Otra forma de comunicación ¿No? Y bueno No sé Yo creo que con eso Es todo Muy bien Gracias Gracias Andrea Antes Andrea Me ha enviado Este texto Que le pedí De Juan Que la cita exacta Del Del Colpost En Juan Es Juan 13 23 Si alguien Quiere consultar Esto En las traducciones En español Porque Andrea Me envió Pues varias De ellas Ciertamente Salen esas palabras Que ya les Nombré Pecho Pecho Quizá yo Sí Pecho Regazo Seno O incluso Hay alguna Seno Y alguna versión Que dice Al lado de O sea que Esto es interesante Por lo del lado Que les he comentado Antes Es el lado izquierdo El lado derecho Bueno pues este lado Diríamos Nos aparece de nuevo Y esto quería Ahora ligarlo Así brevemente Con un Un poema O sea una estrofa Solamente Porque es muy largo Del cántico espiritual De Juan de la Cruz Una estrofa Que dice así Esto es No sé La número 15 Más o menos De estrofas Del cántico espiritual Que ya saben Que tienen unas 30 estrofas También lo digo De memoria Más o menos Y ahí Dice Juan de la Cruz Debajo Debajo del manzano Allí Conmigo Fuiste Desposada Ahí está hablando Le Dios Diríamos Entonces Quien es desposada Es Juan Debajo del manzano Allí conmigo Fuiste desposada Allí Allí te di la mano Y fuiste reparada Donde tu madre Fuera violada Allí Está apareciendo Esa imagen Otra vez De una víctima Ahora Ahora Volve a resonar ¿Eh? Y acá también Alguien abrió su micro Es pesada Es pesado esto A ver Ahora mejor Entonces Repito Debajo del manzano Allí conmigo Fuiste desposada Esto es Dios Hablándole a Juan Debajo del manzano Allí conmigo Fuiste desposada Allí Allí Te di la mano Y fuiste reparada Donde tu madre Fuera violada ¿Por qué tu madre Fuera violada? Bueno Esto Le tendríamos que preguntar A Juan Pero antes Nos ha dado Una pista Porque En la primer verso De esta estrofa Dice Debajo del manzano Y espero que a ustedes Del manzano Les recuerde algo Claro Sí Esa ¿No? Ese mito de Eva Que de hecho Si fuéramos a mirar El texto bíblico Ahí no pone nada De manzanas ¿No? Lo del paraíso Y que Eva comió la manzana Bueno Esto lo sabe Bueno esto lo sabe Casi todo el mundo Esta idea De lo que significa Que Eva come la manzana Y con eso Pues Rompe Viola Diríamos Viola La ley La ley divina Y entonces Pues de ahí Viene esta idea Que se llama El pecado original Ahí en el texto bíblico No pone ninguna parte Que fuera una manzana Pero así ha quedado En la tradición La manzana de Eva Se llama Y es obvio Que Juan de la Cruz Está haciendo referencia A esta A esta Historia A este referente Fundamental Cuando dice Debajo del manzano Es allí Debajo del manzano Conmigo Fue esta esposada Tu Juan Que eres varón Pero es igual Juan ahora está En esa posición Diríamos De Reescribir la historia Si les parece Reescribir la historia Porque ahí pasó algo De ese manzano Y ahora va a pasar Algo distinto Allí te di la mano Y fuiste reparada Donde tu madre Fuera violada Esto es este varón Juan Que se pone En el lugar de Eva Pero de una Eva Que La llama violada ¿Cómo es eso? Es al revés Eva fue la que violó Según La lectura clásica Eva violó La ley de Dios ¿Cómo que Eva Fue violada Debajo del manzano? ¿Qué quiere decir Juan con eso? En cualquier caso Es Una Eva Diríamos que En lugar de ser La fuente De la violencia Ha sido violentada Es como si La imagen De esta humanidad Porque esta Eva No podemos Creo En el texto de Juan Al menos así es Mi glosa De esta breve estrofa No podemos No podemos Entenderla Como representando Lo femenino Esta Eva Juanica De Juan De la Cruz Está representando La humanidad Es esa humanidad La que fue violada Cuando Rompió La relación De confianza De amor Y libertad Que Significa el paraíso La existencia Terrenal No es una existencia Querida por Dios Como algo violento Como algo triste Como algo penoso Es querida por Dios Como algo gozoso Como un paraíso Esto es lo que Este mito Nos está indicando Y este paraíso Que es realmente Experimentable Cuando vivimos Una relación De amor y libertad Esto Bueno pues Yo no conozco Ningún paraíso Mejor que este Pues esto Que es Aquello para lo cual Vivimos Y aquello Que nos planifique Nos puede Hacer felices Esto fue violado Debajo del manzano Porque hubo Una desconfianza Y esa desconfianza Ha tenido consecuencias Porque Bueno pues Socialmente Nos organizamos A partir de También las experiencias De nuestros Antepasados Esta imagen De Juan Solamente para También compartir Con ustedes Y los comentarios Que En el Diccionario Bíblico Este colpós Aparte de todo Lo que ya les he comentado Ahora vuelvo A Juan 13 23 También añaden Que esta palabra En el griego Antiguo Expresaba Una bahía Se dice Bahía Como en el mar La bahía Pues eso Donde Pues el barco Recala Esa noción De tierra O de Y también El pliegue De la ropa Esto es interesante Porque también En medicina Hablamos de los Pliegues Vaginales No porque realmente Es una cavidad virtual Si no se pliega Un poco Pues solamente Es elástica Pero además Es que tiene Pliegues Y en esos pliegues Que se pueden desplegar Pues aumentan La capacidad de recepción Pues también Se utilizaba La misma palabra Colpós Para hablar No solamente De una cavidad Propiamente dicha Sino del pliegue De la ropa Es esa palabra Colpós Y añadir También como comentario También un poco De antes Cuando Alejandra Ha hablado De el tema Del virreinato Que en ese virreinato Yo les he hablado De Teresa de Jesús Como con esas innovaciones Tan importantes La recreación Que hicieran oración Mental, interior No solamente vocal Que la ampliora del monasterio Es el referente espiritual Y número cuatro Que el confesor Se puede escoger Se lo he explicado Y eso fue históricamente así Y ha tenido Pues su tradición Como les decía Hasta Bélgica Que en esa época Pertenecía al imperio español Flandes Y bueno Pues consecuencias hasta hoy Pero también debo decirles Que cuarenta años Veinte años De hecho Tras la muerte de Teresa Estas Sus innovaciones Fueron Como revertidas Por el general De los carmelitas Por la orden religiosa De manera que Cuando Sor Juana Inés De la Cruz Y con esto me recordó La intervención De Alejandra Cuando Sor Inés Sor Juana Inés De la Cruz Ingresa Como monja Primero ingresa En un convento De carmelitas Y sale espantada Y sale Como bueno Diríamos Violentada O reprimida Máximamente Entonces uno puede decir Oiga ¿Cómo puede ser? Porque esto Sor Juana Inés De la Cruz Es siglo XVII O sea Bueno Ya son unos cuantos años Pero Teresa muere A finales del siglo XVI Muere en 1585 Por tanto Bueno No hace tantos años Que Teresa de Jesús vivía Tenemos a la Santa Teresa Barroca O a la Sor Juana Inés De la Cruz Entrando en un monasterio De carmelitas Y saliendo Honorizadas De lo que ahí ocurría De Diríamos De lo contrario De lo que yo he estado diciendo Bueno Para que vean Y para añadir Que esta historia No solamente va para adelante Que es una lucha continua Este abrir espacios De emancipación Tanto si son De Población marginada Indígena Esclavizada De Experimentando racismo Como de cualquier Nivel de marginación También evidentemente De las mujeres A la cual podemos hacer referencia Pues se tiene que entender Y leer esa historia Como una historia De lucha continua Y por tanto Pues que tiene sus avances Y sus retrocesos Y esto Lo he querido Enfatizar ahora Porque aún Sitúa En su contexto Propio De forma más aguda La importancia De estas mujeres En este caso Juana Inés Pero también Pues Teresa de Jesús Cuando plantan cara Porque esto No es que finalmente Teresa le ha costado mucho Pero ya ella lo estableció Y ya está No, ya está Y esa persecución sigue Y esa presión continúa Y por tanto Esta idea de la revolución Que la hacemos Y luego la volvemos a hacer La revolución permanente En un sentido En este caso Pues amplio No solamente De una lectura política Más estrecha Pues esa Yo creo que es una noción Que como noción política Pues proviene del Pensamiento de Trotsky Pero en esta En esa concepción También puede unirse Pues como lo que llamamos En la iglesia Eclesiastes En Perreformanda ¿Alguien está levantando la mano? Sí Sí Este Nos acaba de avisar El compañero Que está responsable Del aula Que hay otro grupo Esperando afuera Porque estaba asignado Hasta las 10 Entonces Perdón Hasta las 11 Entonces es muy penoso Esto Pero hay alguien Que ya tiene turno Para ocupar la sala Pues entonces Pues eso yo no esperaba Porque los otros días Nos alargábamos 10 minutos Dado que empezábamos 10 o 15 Entonces me faltaba Un Margarita Pero esto lo puedo solucionar Con ella personalmente Porque ella está conectada ¿Te parece bien Margarita? ¿Margarita? No te oigo A lo mejor no ha Su teléfono Bueno Escríbete Si no Margarita Y nosotros le hacemos Saber lo que pienses Escríbete a Margarita Si no Margarita Vale Yo con Margarita No hay problema Porque si ella puede Yo me conecto ahora Con ella Y pues solucionamos El tema Y con el resto De la clase Pues ahora Así corriendo Yo le quería hacer Un poco de evaluación Final Tenía algunos comentarios Pero bueno Ya me los como Para que sepan Que bueno Pues mi evaluación O mi feedback Que les puedo dar Así para terminar De prisa corriendo Pues es un feedback Que tiene naturalmente Esta dificultad De la cosa virtual ¿No? Que ya como les he comentado En otros momentos Pues a mí me ha dificultado Hacer la clase Como me suele gustar Pues aún más participativa Y sobre todo Verles el rostro Y ver un poco Como iban recibiendo Pues esa capacidad Colpótica de ustedes Pues a mí me ha quedado Así un poco Lejana diríamos Para poder ir evaluándola Entonces yo les pido Una cosa Que si quieren hacen Y si no no Porque esto es independiente Evidentemente Del tema de evaluación Pero a mí sí me gustaría Ya que hemos compartido Estas cuatro sesiones Si ustedes me pudieran enviar Una foto De ustedes Porque realmente Aparte de Ande Que ahora la tengo En pantalla grande Ni de Carmen Ni de Margarita Pues es que no les he visto Prácticamente Las facciones Entonces ya les digo Esto es absolutamente opcional Y yo no voy a hacer Ningún uso De su fotografía Más que Pues al menos Ponerle cara Al nombre Que estoy evaluando Pero me sabe mal No me resulta difícil No conocerles el rostro Les voy a encontrar Un día cuando venga Por México Y sabré quiénes son Esto no me gusta mucho Entonces si me parece Completamente fuera De evaluación En este sentido Me envían a ustedes Una fotica Una foto Y si también me ponen Que seguro que lo tienen No hagan nada Especialmente para mí Que ya tienen trabajo Pero si tienen un poco De currículum Para que también les Seguro que lo puedo pedir Al departamento Pero si ustedes Me quieren enviar Pues yo En mi último Diríamos evaluación De ustedes Pues tendré un poco La persona adelante Aunque no sea físicamente Porque es que Si no realmente Es muy raro esto Aparte de este Tema de las limitaciones De la cosa virtual Pues yo sí Por sus trabajos Y su intervención En clase Sus preguntas A mí pues me confirmo Que me parece un grupo Obviamente muy plural Y estoy yo contenta De su Diríamos Me parece Lo que yo he captado De su recepción De estas cuatro sesiones Y por tanto Pues nada Agradecerles Esta participación Y darles a ustedes Muchos ánimos Para que Algo de lo que hemos tratado En estas cuatro clases Sobre todo El tema De esta valentía Necesaria Para salirse Pues de cosas Más habituales Más convencionales Más prescritas Y esta privacía De la experiencia personal No permitan Que esa dicotomía De lo académico Y lo vivencial Pues les cale hondo Porque esto Bueno Pues se van a cortar Ustedes Las alas Para algo Que hace muy feliz Que es poder Trabajar también A nivel profesional Desde Desde la propia vida Y sin hacer Ahí una Una Diríamos Un apartado Aparte ¿No? Bueno pues Yo con esto Me despido Y les agradezco Mucho su atención Y muchas gracias 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 Margarita Margarita no te desculpe Muy bien Y a veces No te desculpe Escribir La gente De sus trabajos Gracias Gracias Hasta luego Adiós Adiós No Entonces si Ya quedó Lo de la USB Ya Ya está Ahora Ahora Así te pudo dar Luis Felipe Nos trajo Las Unas De treinta y dos Digas Le estamos viendo Ahí el auditorio No sabemos Si llegan O se van Creo que ellos Ya se van Mira Pues vamos Miriam Luis Felipe Es el chavo Ya ves Ya se van Ya dijeron Ah